ok listo nada muy bienvenidos a todos la verdad me alegra mucho estar en ese espacio ver que hay tantas personas pues como interesadas en aprender pues este mundo tan grande tan retador pero también con tan buenas experiencias pues como que hay para compartir me presento mi nombre es eduino tálvaro soy ingeniero de sistemas graduado de la universidad de antioquia y yo pues como seis años aproximadamente pues en la industria y estamos acá porque pues me contactaron desde woman who code para dar pues como unas charlas de introducción pues a javascript y nada pues voy a arrancar con la presentación lo primero es el código de conducta pues en las otras sesiones que han tenido pues se ha recalcado en todo ese tema de código de conducta que somos una comunidad inclusiva aceptamos a cualquier tipo de personas sin importar su su raza religión etnia condiciones económicas etcétera etcétera y pues hay unos links si quieren pues como detallar pues como más información como les decía eduino tálvaro en este momento yo soy principal técnico del consultán en blackboard tengo un rol como deblider de un equipo de desarrollo y ahí en el equipo de desarrollo estamos trabajando full stack en javascript en el frontend es react y en el backend es express entonces pues como es algo de del día a día poder interactuar pues como con ese lenguaje de programación el día de hoy tenemos una sesión enfocada principalmente a lo que es programación orientada a objetos pero antes como de de ver como programación orientada a objetos me gustaría empezar como con todo ese tema de paradigmas de programación no sé si alguien conoce el el concepto si de pronto les gustaría contarme qué piensan de que es un paradigma porque de pronto necesitamos paradigmas en en programación y de pronto la idea es cómo hacer esa sesión un poquito más interactiva porque si van a ver es mucho conceptual de pronto este tema de promoción orientada a objetos de pronto no lo han visto o es algo pues como nuevo y tiene mucho tema de teoría por debajo entonces como para hacerla muy amena les agradezco si participan de pronto si saben pues cuentan o si no saben intentar adivinar y siento que este mundo de la programación es mucho de intentar como tomar ese paso adelante en buscar en intentar cosas entonces sería muy chévere si en esa sesión lo hacemos muy muy interactivo alguien se anima que sabe que es un paradigma de programación intenta de adivinar pues caerles de la el pastel o con la imagen pero de pronto piensan que es un paradigma un paradigma que es un paradigma es como un modelo como una estrategia de pensamiento que utilizamos nosotros los humanos para poder aproximarnos al conocimiento cierto son como técnicas que nos pueden servir y que en ocasiones han tenido éxitos para representar un problema para intentar llegar a una solución y ya capos como la imagen lo estoy representando ahí pues puede haber un paradigma científico que se trabaja pues como por ejemplo en ciencias naturales o puede haber un paradigma más humanístico que se trabaja no sé en psicología en sociología etcétera etcétera entonces nosotros como humanos siempre interactuamos con el mundo es a través de nuestro pensamiento y a través de nuestro pensamiento y de nuestros modelos mentales entonces un paradigma es una teoría un conjunto de teorías que sirve modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen en el tema de programación siempre hay como una como dos modos de ver qué es programación hay gente que que tiene como el pensamiento de que la programación es como un arte es como un artesano que que aprende empíricamente que lo que hace es a partir de la experiencia de trabajos anteriores de su propia forma de ver la vida lo que lleva a esas soluciones o a esa forma de trabajar y hay otras personas que ven la programación lo ven como una ciencia si ustedes ven la imagen de fondo tiene ceros y unos todo lo que hacemos a nivel de computación lo que son los datos lo que son los algoritmos todos se se transforman ceros y unos a nivel de máquina y uno puede decir que como ceros y unos pues lo que se hace siempre a ser determinista y entonces hay como un punto de partida más hacia la ciencia y más ese de la ciencia es donde se empieza a buscar lo que es el paradigma o sea cómo poder generar modelos mentales o paradigmas de programación que me lleven a resolver los problemas de forma eficiente y no tener que invertarme la rueda cada vez que estoy resolviendo un problema en mi punto de vista yo siento que la programación tiene parte de las dos es como es como una parte de una artesanía porque dos programadores van a dar dos soluciones completamente distintas y cada uno le va a incluir como su esencia o lo que considera pues como que es mejor basado en su experiencia pero también es importante que nos apoyemos de la academia de pronto en personas que van formalizando la profesión para como les digo no repetir la rueda cada vez y no apoyarnos en cosas que funcionen hasta ahí alguna duda alguna pregunta alguien de pronto tiene un comentario alguna experiencia que han tenido están muy tímidos pero esperemos que durante la charla se vayan soltando un poquito más recuerden que acá es un espacio colaborativo entonces si tienen algo que aportar si de pronto alguien tiene experiencia y quiere compartirle a los demás también muy bienvenido y acá la idea es como ir construyendo entre todos listo entonces como mencionaba di una introducción a que es un paradigma y dentro de la programación a lo largo de la historia se han venido inventando paradigmas de programación que han servido en su momento y que como todo en esta vida no hay una sola herramienta o no hay sólo una técnica que me sirva para todos los escenarios o para todos los problemas que me tenga que enfrentar sino que hay paradigmas que son que eso que funcionan muy bien en cierto tipo de problemas y hay otros paradigmas que lo hacen mejor en otros entonces como siempre mente abierta conocer cuáles son las herramientas que tenemos y cada vez que tengamos que resolver un problema pues pensar cuál sería la mejor solución en este primer paradigma de programación se llama la programación imperativa y si pueden ver en la imagen la programación imperativa se asemeja mucho a lo que es como una receta de cocina en una receta de cocina ustedes tienen que tener la lista de ingredientes muy importante muy detallado diciendo qué cantidad de cada uno de los ingredientes cómo es que se van a hacer si necesitamos comprar x cosa y luego de la lista de ingredientes vamos a tener la instrucción de qué hacer con estos ingredientes entonces agregar el aceite al agua hacer la pasta agregarle sal azúcar hornear por tantos minutos entonces ustedes ven es como una lista muy muy detallada de instrucciones y de procedimientos que debemos seguir para alcanzar un resultado y esto fue lo primero que se empezó a hacer con la programación y es que yo al computador le tengo que decir exactamente todo lo que tiene que hacer cierto muy detallado muy al 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 sí muy al detalle cierto eso tiene un problema y el problema es que yo necesito ser muy cuidadoso con cada una de las instrucciones que haga si por ejemplo no sé era 30 y yo puse 300 se pueden imaginar qué pasa si de pronto era no sé 30 de cocina no sé mucho pero 30 gramos de sal y le pongo 300 pues ya me tiro todo o si de pronto había que hornearlo durante cinco minutos y se me va un cero y lo horneo 50 pues ya y me tire toda la receta que estoy haciendo entonces este paradigma de de programación tiene ese problema y es que tengo que ser muy detallado tengo que tener mucho cuidado con cada uno de las cosas que voy construyendo porque un pequeño error me puede llevar a fallar y eso es lo que conocemos en programación como los pequeños books hasta acá algún comentario alguna pregunta y vamos a luego hacer un pequeño ejemplo de cuál como sería un un ejemplo de hiperativo y de los otros lenguajes de programación que vamos a ver pero si hasta acá tienen algún comentario pregunta cualquier cosa listo entonces resumiendo hiperativo tengo que ser muy un detalle específico de las órdenes es muy propenso a errores y también como es muy propenso a errores se hace muy difícil entender el código si yo tengo una receta que es una receta de una hoja pues tengo todo como a la vista es fácil digerirlo pero en programación vamos a tener múltiples archivos muchos módulos de sistema vamos a tener muchas cosas entonces imagínense ver una receta de programación que sea un libro y abrirlo en la página 50 y bueno ahí cuando lo abres en la página 50 te va a ser como muy complicado entender por qué hay que exactamente agregar 50 gramos de harina y cómo esos 50 gramos de harina entra en todo el sistema entonces hay como también una complicación al momento de entender esa partecita cómo afecta al todo cierto y hay una pregunta que pena de este paradigma interactivo sería equivalente al de la programación como ciencia yo siento que todos los paradigmas de programación se acercan a como ese pensamiento de que la programación es una ciencia y lo digo es porque como son paradigmas de programación son modelos estructurados más adelante les voy a mostrar porque este no es muy estructurado esto es como bueno ponga todas las instrucciones y ya pero los paradigmas lo que intentan es basarse en cómo entendemos los humanos el mundo que nos rodea y cómo podemos utilizar esa experiencia llevar la programación para resolver los problemas entonces no es que solamente el hiperativo sea esa forma científica de ver la programación sino cualquier paradigma de programación es como ese acercamiento de cómo yo llevo algo más estructurado a ese ejercicio de pronto un poquito caótico que es la programación no sé si eso responde la pregunta dice raquel que sí que muchas gracias dale súper gracias a ir por la pregunta y muy bienvenida a cualquier momento que tengan algo por decir de pronto contradecirme en algo aportar algo que se me pasó súper bienvenido viene otro paradigma de programación que ese paradigma de programación es un paradigma de programación declarativo y la diferencia con el paradigma imperactivo es que en el declarativo lo que se busca es venga yo no quiero ir tan al detalle yo no quiero decidir venga es que tengo que agregar 30 gramos de esto cocinar tanto de esto porque eso al detalle como les mencionaba es muy propenso a los errores nosotros somos humanos de pronto estamos distraídos en ese momento justo nos entró una llamada y cuando volvimos se nos olvidó que teníamos que agregar algo y no lo agregamos entonces la programación imperactiva es muy propensa al error y lo que se intenta solucionar con la programación declarativa es no ser no centrarme tanto en el detalle sino es decirle al computador qué es lo que tiene que hacer no es agreguele 30 gramos tal cosa sino simplemente haga pasta por ejemplo o hornee y ya cuando yo hago esa instrucción mucho más qué es lo que cuál es el resultado que espero versus que cuáles son los pasos que tengo que hacer para eso ya se vuelve mucho más como lo protejo contra errores porque ya no me tengo que concentrar en los detalles pequeños sino solamente a nivel macro y también me va a ayudar mucho a lo que es la lectura del código resulta que los que tengan experiencia saben que es mucho más difícil leer código que escribir código leer código yo tengo que tener en mi mente un montón de cosas porque la persona lo hizo así cuál es el requisito de negocio de pronto ese código se ha tocado muchas veces entonces hay mucho conocimiento por debajo que pronto no se da simple vista cuando estoy leyendo un código mientras cuando estoy escribiendo yo todo lo tengo en mi cabeza porque el requisito me lo dieron hace una semana porque justo me explicaron que tenía que hacer entonces cuando estoy escribiendo lo tengo todo en mi cabeza pero cuando estoy leyendo no cuando estoy leyendo es mucha gente escribiendo código de pronto el sistema es complejo y lo que busca la programación declarativa es que la lectura de código sea más amena porque yo estoy diciendo que qué es lo que quiero que ocurra más no cuáles son las instrucciones por debajo de todo lo que va a suceder en el lenguaje declarativo hay muchos tipos de programación hay un último tipo es que la programación funcional que es que es muy común que pues creo que en sesiones pasadas hablamos de que son funciones diferentes tipos de funciones la programación funcional lo que busca es que la función sea como su bloque base y hay otro tipo de programaciones que son como por ejemplo programaciones lógicas y otro tipo que ya son como más parecido a un lenguaje natural de pronto en javascript es como más un lenguaje todavía como les mencionaba en el hiperativo es yo tengo variables tengo que crear esto recorrer la ra y mientras que la programación lógica piénselo es más como es un lenguaje un poquito más avanzado más cercano al lenguaje natural donde se me brindan como funciones o se me brindan operaciones que yo puedo hacer sobre la máquina es un lenguaje la verdad demasiado interesante dentro de eso es el más común es prolog de pronto luego pues ya sería más avanzado lo podemos revisar pero para los que son curiosos busquen prolog y se van a dar cuenta que es como darle instrucciones a la máquina y poder crear nuevos tipos de instrucciones que van mucho más allá de simple como manipulaciones de variables y dentro de la programación declarativa también puedo considerar lo que es la programación orientada a objetos porque también se busca ser declarativo no concentrarme en los detalles etcétera etcétera pero la programación orientada a objetos como vamos a ver se considera un paradigma distinto porque tiene como unas bases un poquito más de cómo se ve el mundo o cómo consideramos el mundo y por eso pues se considera como un paradigma de programación distinto hasta acá preguntas ajá exacto es un lenguaje súper viejo si ustedes lo miran pues por ejemplo la interfaz de programación es súper arcaica pero si les gusta por ejemplo interactuar como con temas lógicos con se usa mucho por ejemplo para demostrar ecuaciones o para ustedes antes de que existiera la inteligencia artificial lo que era por ejemplo no ser un sistema que hiciera un diagnóstico médico un sistema que haga un diagnóstico médico uno puede utilizar prolog porque lo que hace es interpretar lenguaje y puede hacer construcciones sobre el lenguaje utilizando estructura de árboles entonces es como un paso intermedio entre la inteligencia artificial y lo que es una programación pues como normal donde se tiene simplemente como manejo de funciones variables etc listo ah bueno les quería poner un ejemplo les quería poner un ejemplo de cómo sería una diferencia entre programación hiperativa y programación declarativa entonces como digo en un parágrafo de programación hiperativa lo que hace es centrarse en los detalles entonces imaginemos que tengo una raíz de edades que tengo 12, 8 20 50 4 40 y supongamos que me piden filtrar solo las edades que sean mayores a 18 listo entonces voy a poner como voy a poner como que esto es lo que tenemos que hacer este sería como yo tengo inicial y esto sería como hacerlo en programación hiperactiva cierto entonces lo primero es tengo que recorrer como decía Ray entonces lo voy a hacer super de pronto no tan de la mejor forma pero bueno entonces acá que tengo que hacer tengo que empezar a definir bueno voy a empezar a recorrer este array y lo tengo que recorrer todo entonces voy a empezar en la posición 0 voy a recorrerlo hasta que ese valor sea menor que edades.length y voy a incrementarlo entonces si se dan dando cuenta es como esa receta donde yo en la receta tengo los elementos y tengo que decirle detalladamente paso por paso que es lo que tiene que hacer inicia inicial el 0 no se vaya hasta que o sea recorrerlos al fin de la array y hágalo 1 a 1 cierto y acá es donde yo digo que puede ser propenso a errores por ejemplo no sé yo puedo acá poner un menor igual si pongo un menor igual que va a pasar que cuando yo empiezo a recorrerlo como la raíz empieza desde 0 cuando yo ya llego a la posición 3, 4, 5, 6 cuando yo le digo el array en la posición 6 ya se voló en javascript no hay tanto problema pero en otros lenguajes por ejemplo te va a salir una excepción de que el array de que ya te saliste el índice te va a salir una excepción entonces el programa no se va a seguir funcionando es muy propenso a errores pues yo diré que de pronto es algo muy bobo pero si yo no me acuerdo que en un array empiezan 0 sino que empiezan 1 pues ahí también me voy a a volar el primer elemento entonces hay que hacerlo muy cuidadoso y eso es un ejemplo trivial cierto eso es un ejemplo que es muy sencillo pero cuando estamos en de pronto en un tipo más complejo yo tengo que sacar números tengo que hacer cálculos matemáticos etcétera etcétera de pronto ese tipo de de programación va a ser más propenso a errores pero bueno continuemos yo necesito entonces como las edades filtradas necesito como ese ese nuevo array entonces edades filtradas algo así va a ser un nuevo array y acá voy a preguntar entonces edades en la posición 1 si es mayor a 18 entonces voy a ingresarlo acá este nuevo array entonces para ingresar elementos a un array algún push y voy a ingresar este elemento y ya por último pues le hago un console.log a este y pues corramos esto a ver si me funciona entonces miremos que 20 50 40 está bien pero me tocó hacer muchas cosas me tocó definir como el ciclo de para recorrer el array tuve que hacer la comparación algo pues como muy común que recuerdo que me pasaba a mí es que muchas veces se me olvidaba que por ejemplo yo tengo que decirle el array en la posición tal para poder tener el elemento muchas veces a uno se le olvida y lo que hace algunas veces es no decirle el array en la posición tal sino el i eso es como un error de descuido de pronto no entiendo cómo funciona o de pronto en ese momento estaba descuidado y se me olvidó y cuando yo corro esto ¿qué va a pasar? que yo voy a estar recibiendo los índices o sea la posición 2 la posición 3 y la posición 5 pero lo que quería eran los números ¿cierto? y eso pasa es porque se me olvidó decirle como que era la array en esa posición y en realidad lo que estuve trabajando fue con el índice entonces miren que es muy propenso a errores tengo que estar siempre muy cuidadoso de que estén los límites del array de que si esté accediendo al elemento y no al índice y por eso pues es como un tipo de programación que tengo que ir paso a paso muy cuidadoso en cada uno de los temas que voy haciendo hasta acá alguna pregunta recomendación inquietud listo y ahora vamos a comentar todo esto hay como una pregunta de Raquel hay un paradigma que impere ahora en Colombia y a nivel mundial super muy buena pregunta y como mencionaba al principio no es que hay un paradigma malo y hay un paradigma bueno sino que cada uno de esos paradigmas tienen unos como unos nichos de mercado ¿cierto? de pronto el más el que uno dice no, no lo use nunca es este imperactivo o sea si usted está haciendo algo como bueno tiene un for está definiendo los índices si lo puede hacer de otra forma mucho más declarativo hágalo esa es como la recomendación pero hay unos paradigmas que creo que los más comunes son por ejemplo el funcional y el orientado a objetos y cada uno tiene como su nicho cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja entonces yo le recomiendo como que de pronto se entre en unos días en estudiar el paradigma orientado a funciones por ejemplo y el paradigma orientado a objetos que entiendan cuál es su ventaja y su desventaja y ya cuando se vayan a enfrentar a un problema pues van a poder como tomar la mejor decisión con respecto a cómo atacar incluso es muy común y lo vamos a ver más adelante de que los lenguajes de programación por ejemplo javascript es un lenguaje multiparadigma eso significa que tú en javascript puedes mezclar programación orientada a objetos puedes mezclar programación funcional y creo que eso es lo que ha estado mandando la parada en este momento les pongo un ejemplo por ejemplo java java es un lenguaje orientado a objetos que solamente soportaba orientado a objetos y con todo ese tema de javascript y de otros lenguajes de programación reactiva la programación funcional y la programación reactiva valga la redundancia ha tomado mucha relevancia entonces en java se está actualizando para poder soportar esos paradigmas de programación no porque sean lo mejor en todos los casos sino porque yo puedo combinarlos y en algún caso mira acá tiene mucho más sentido hacerlo en clases porque ya hay mucha gente que lo ha hecho hay librerías o hay patrones de diseño con programación orientada a objetos que me sirve y hay otras veces en las que de pronto la programación funcional tiene mejor performance tiene mejor se lee se entiende mejor el código se vuelve más mantenible entonces yo siento que es como casi todo en esta vida es relativo hay situaciones en las que es mejor uno o el otro y lo recomendado es dedíquenle un tiempo y por eso estamos acá en en las charlas que estamos dando como mostrarles a diferentes tipos de programación para que ustedes tengan las herramientas y puedan entender que en cierto momento pues aprovechen una o la otra herramienta no sé si de pronto fue muy vaga la respuesta o si queda claro super y de pronto al final de la sesión cuando ya tengamos muy claro que es programación orientada a objetos van a tener más claro y si quieren tener como retomar la pregunta lo podemos hacer ya como con un conocimiento un poquito más profundo de que consiste este paradigma pues específico de la programación orientada a objetos listo entonces esto es imperactivo venga comentemos este código yo puedo comentar no sé si y ahora vamos a hacerlo con un tipo de programación declarativa esto va a ser como declarativo funcional pero quedo contento si se si se entienden la diferencia solamente de hiperactivo a declarativo ya si nos vamos más dentro de los paradigmas declarativos pues ya es como un poquito más avanzado pero yo puedo tener el algoritmo de edades y yo en edades tengo un montón de funciones y si ustedes utilizan el id pues él le puede decir cada una de esas funciones que tengo y hay una función muy especial que se llama la función filter la función filter lo que hace es que acepta unos argumentos y ese método lo que va a hacer es que va a recorrer el array él lo va a recorrer por nosotros entonces yo nunca le tengo que decir los índices el inicial cuál es el final le aumenta lo uno por uno él ya lo hace por debajo y él me acepta una función como parámetro que creo que en la charla que tuvimos de funciones se les explicó que era la row function pero acá se puede utilizar pues una función normal y en esa función yo voy a tener el valor la edad ¿cierto? la edad que tenga es decir él lo va a recorrer la primera vez que lo recorra acá en edad va a ser 12 luego edad va a ser 8 o sea cada vez que recorra el array él va a ejecutar esa función y él espera que yo le retorne true o falso si yo le devuelvo true significa que él va a conservar ese elemento en el array y si le devuelvo y si le devuelvo true conserva el elemento en el array y si le devuelvo falso lo descarga yo voy a decirle que la edad tiene que ser mayor a 18 y acá le hago un console.log si guardo y para mirar que si está funcionando pues voy a ponerle como algo como que de pronto no sea que se me quedo que estoy mirándolo de arriba entonces declaro pues miren que si funciona y miren la super diferencia entre esto y esto si yo estoy acá de pronto ¿en qué me puedo equivocar? de pronto que la condición esté mala que no le puse un mayor sino que le puse un menor ¿cierto? entonces ahí hay como una una fuente de error que es como la la función que yo estoy diciendo para que me filtre comparen eso a un error acá puede haber un error acá o acá o acá o acá entonces miren que reduje mucho la fuente posible de errores y a nivel de concentración pues ¿qué tuve que hacer? acordarme que era una función filter y ya mientras que acá tengo que acordarme del for tengo que acordarme de que tengo que crear un nuevo array intermedio de que tengo que hacer un push acá etcétera etcétera entonces si ven es como esas dos formas de pensamiento tengo que decirle al computador exactamente todo desde coja la posición cero y recorra la array y haga esto esto y otro y en este yo lo que estoy haciendo es usando abstracciones ¿qué significa abstracciones? que entre la función filter yo estoy haciendo todo esto y que lo que hice fue crear o lo que se hizo fue crear una función que contiene como todo este instrucciones es decir o sea el computador igual hay que decirle paso por paso que es lo que hay que hacer pero en la formación declarativa lo que yo uso son abstracciones para no tener que repetir esto todas las veces sino simplemente hacerlo una vez y utilizarlo siempre que necesito entonces si yo esto lo hice una vez si verifiqué que está bueno siempre que uso la función pues no voy a tener como fuente de errores ahí ¿algún comentario acá? pregunta inquietud están muy callados a ver pregunten pero bueno pero bueno sigamos de pronto está muy tempranito un sábado no los entiende pero si no les de pena participar no les de pena no hay preguntas boas acá aprendemos entre todos y la idea de esos espacios es hacerlo muy interactivo ¿cierto? porque si es para aprender pues hay muchos libros artículos que son más como de comunicación solamente leer o escuchar mientras que la idea de esos espacios y lo chévere de sacar el tiempo es hacer la interacción pues como entre todos sigamos o si me dicen no es que mira eso ya lo sabíamos ya todo no perdamos tiempo en eso vámonos para algo más complejo también de una y tiramos toda la presentación y empezamos a improvisar no hay problema listo entonces estamos acá en declarativo entonces hay muchos tipos de programación declarativa y lo que se basa es en dar instrucciones haz que crear las fracciones que me permitan como no repetir lo mismo siempre y funciona para leer pues es más bueno si recordamos lo del pasado es mucho más fácil entender que lo que está pasando en el ejemplo que hicimos de declarativo porque es una sola línea de código versus las otras líneas que eran como seis líneas de código solamente para eso y recuerden que es un ejemplo trivial cuando estamos en un sistema mucho más complejo con reglas de negocio pues el número de líneas se incrementa exponencialmente y ahora vamos ahora sí luego de esta introducción de un montón de tiempo a lo que es el paradigma de programación que es el motivo de estudio de esta sesión y es el paradigma de programación orientado a objetos entonces recuerden al principio que yo les mencionaba que un paradigma es como un modelo o una representación que usamos o que hacemos nosotros los humanos para poder acercarnos a la realidad o para poder ayudarnos con esos ejemplos que vemos en el mundo llevarlo pues a nuestras áreas de estudio entonces la programación orientada a objetos viene de la realización de que todo lo que nos rodea son objetos o sea yo un ejemplo un vaso un vaso yo podría decir que es un objeto que todos los vasos comparten ciertas propiedades simplemente que hay como individualidades distintas de cada vaso que tienen unas propiedades un poco distintas que lo diferencian pero que en el fondo siguen siendo un vaso cierto lo mismo como por ejemplo las personas las personas yo puedo decir que es como una clase vamos a verlo más adelante que la clase es como ese molde ese template o ese formato del objeto que tiene ciertas propiedades básicas que todos los objetos de esa misma categoría comparten y que ya luego yo lo que tengo son instancias que las instancias son los objetos y que ya cada instancia tienen como unas situaciones particulares por ejemplo nosotros los humanos somos de la clase de humanos podemos decirlo así y cada uno tiene unas instancias particulares o unas propiedades particulares el nombre es particular la nacionalidad la edad el color de piel el género etcétera 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 pero que todos si podemos hacer como una abstracción podríamos decir todos los humanos tienen la misma propiedad y cada humano pues es como una instancia particular de esa clase general entonces cuando nos pensamos así que eso puede ser como una pregunta filosófica podríamos decir sí o no estar de acuerdo pero lo importante es que cuando se creó ese tipo de paradigma de programación la idea era venga si yo considero los elementos en programación y si yo tengo por ejemplo que representar un carro yo tengo que hacer un sistema de carros o tengo que hacer un sistema de cuentas bancarias o tengo que hacer un sistema de recursos humanos donde modelo personas si yo considero que todos somos o que todos los elementos vienen de una clase y que yo lo que tengo son instancias particulares de una clase yo de pronto puedo generar abstracciones y puede ser mucho más fácil razonar sobre el sistema y desarrollar el sistema entonces lo que se busca acá es como traer como esa percepción de la realidad o de cómo yo puedo interpretar la realidad y traerlo pues como a los lenguajes de programación o a las técnicas de programación hasta ahí alguna duda pregunta listo entonces como les decía en programación orientada a objetos yo tengo dos tipos fundamentales yo tengo una clase que es como ese modelo ideal o ese modelo abstracto de lo que yo estoy definiendo por clase que puede ser una clase automóvil puede ser una clase persona puede ser lo que se me ocurra como clase como esa entidad que comparte o que tiene como unas definiciones de atributos y de métodos que ya vamos a adelante vamos a definir qué son atributos y qué son métodos y cuando yo creo una instancia de esa clase que es el objeto pues yo la particularizo entonces le digo mira va a ser un vaso de color azul con tal propiedad otro vaso de color verde con tal propiedad entonces lo que hago es instanciar esa clase ya como volverla real y como al volverla real tengo que definir lo que son las propiedades pues como que va a tener y la programación orientada a objetos tiene ciertas características que lo benefician y que se vuelven un paradigma muy importante de programación y vamos a repasar esas características una de las primeras características es el encapsulamiento qué es el encapsulamiento cuando yo tengo una clase cuando yo tengo un objeto yo les mencionaba de que esa clase puede tener unos atributos y unas propiedades por ejemplo les pongo un ejemplo una cuenta bancaria yo puedo tener una clase cuenta bancaria y hacer una instancia y esa instancia va a ser la cuenta bancaria de Edwin y en esa cuenta bancaria de Edwin yo tengo un atributo por ejemplo que es el balance que es como el monto el dinero que tengo en esa cuenta la ventaja de hacerlo así es que el dinero de la cuenta está dentro del objeto y para yo interactuar con ese balance o con ese dinero que tengo en mi cuenta la única forma es hacerlo a través de los objetos y los objetos pueden decidir si te exponen el valor directamente si puedes modificar el valor directamente o si la única forma de poder modificarlo es a través de métodos eso te garantiza seguridad y te garantiza de que si quieres esconder algo dentro de la clase no es que de pronto el porcentaje de interés yo tengo una fórmula súper compleja y yo no quiero exponérselo y yo no quiero que en mi sistema nada me modifique el valor del interés o el valor de la cuenta yo no quiero que nada me lo modifique sino pasa por algo a través del objeto eso es como una capa adicional de seguridad que de pronto en otro tipo de paradigmas de programación no si de pronto no sé lo que es el valor de la cuenta es una variable global o una variable dentro si pongamos una variable global dentro de javascript pues yo ahí no tengo ningún tipo de protección de pronto un hacker puede llegar y modificar ese valor y nadie se dio cuenta ¿cierto? entonces ahí hay como no se están encapsulando los datos mientras que si yo lo hago a través de la programación orientada a objetos el hacker igual puede entrar a modificarme el 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 monto o el interés pero como lo está haciendo a través del objeto yo en el objeto puedo poner por ejemplo alertas de seguridad o puedo poner registros que me digan mira esa operación pasó entonces si el hacker llega al objeto y lo modifica como lo está haciendo a través del objeto yo en el objeto adentro y el hacker no va a poder cambiarlo adentro voy a tener un logger voy a tener un mensaje de seguridad etcétera etcétera y ya cuando yo vuelvo y consulto pues yo me doy cuenta que tal día a tal hora tal persona modificó el monto y si de pronto fue algo fraudulento pues voy a tener como una una ventaja entonces recapitulando el encapsulamiento lo que dice es yo puedo esconder dentro de la clase puedo esconder reglas de negocio puedo proteger valores puedo agregar como validaciones a lo que se está haciendo y así me aseguro de que siempre que se va a modificar por ejemplo el monto o la tasa de interés yo voy a ejecutar ciertas cosas ¿cómo se ejecuta y cómo funciona? pues lo vamos a ver más adelante pero es importante que tengan como claro el concepto de que encapsulamiento significa que yo puedo como esconder cosas dentro de la clase y si alguien la quiere modificar lo tiene que hacer es a través de un API llamémoslo así de pronto si no están familiarizados con APIs lo puedo hacer a través de algo que yo le proporciono para que lo modifique y como es algo que yo lo proporciono pues yo tengo control sobre lo que pasa ahí hasta el momento es claro pregunta ¿alguien tiene algún ejemplo que pueda ayudar mejor a este concepto? hay dos preguntas o sea que se encapsula solo las propiedades y no el objeto completo exacto o sea lo que yo encapsulo lo que yo encapsulo lo que se ve esa píldora representa el objeto y lo que está por dentro lo que está encapsulado son las propiedades son las funciones son lo que yo tengo como propiedad del objeto entonces yo encapsulo la propiedad y el objeto está público hay algo muy importante y es que esto puede ser recursivo es decir yo en un objeto puedo tener más objetos entonces si ustedes ven acá en la píldora tengo más píldoras o sea que yo puedo estar encapsulando un objeto y entre ese objeto se están encapsulando las propiedades de su propio objeto entonces ahí como respuesta es yo voy a tener un objeto público pero la interacción con ese objeto siempre es a través de contratos o a través de propiedades que yo expongo al público y como yo soy el que decido cuando algo lo expongo y cuando no pues yo tengo que tener el cuidado de que si estoy exponiendo algo pues tengo que saber que como está expuesto al público pues tengo que protegerlo tengo que revisar que con eso no hagan pues como algún daño no sé si ahí queda la respuesta de María Victoria o si todavía hay algo algo que no queda claro Erling buenos días yo te consulto algo dale de pronto con el tema de las clases no sé si de pronto confundo el concepto para hacerte una analogía si de pronto hay casos de que no sea una una sola cuenta sino que yo en la clase defino solamente como tal ah bueno ya acá en esta imagen me estás respondiendo pues porque la analogía sería voy a tener una clase cuenta bancaria y de esa clase cuenta bancaria pues van a estar de pronto digamos que las características generales y mediante pues ciertos ciertas definiciones ya voy a hacerlo más específico por decir pues la cuenta de es decir cuenta de Andy cuenta de Edwin cuenta de de tal persona y esas digamos que esas definiciones ya hacen pues cada pues en este caso serían ya los objetos más digamos únicos con las características particulares exacto dale no súper buena la intervención te voy a poner un ejemplo yo puedo tener por ejemplo una cuenta bancaria como una clase y puedo tener otro tipo de cuenta bancaria por ejemplo cuenta de ahorros cuenta de inversión cuenta de nómina y eso serían igual clases solo que son como clases mucho más específicas o clases orientadas a otro tipo de propiedades entonces serían clases igualmente es como si tuviéramos ahorita vamos a ver que yo tengo una estructura jerárquica entre clases pero ya lo que es la instancia de la clase ya ahí sí es lo que mencionas de la clave la cuenta de Edwin la cuenta de Andy la cuenta de X persona porque ya ahí sí lo que es es la implementación de esa idea que yo tenía que era la cuenta bancaria entonces nosotros creamos como esas definiciones vea es que la cuenta bancaria solo va a tener saldo por ejemplo la cuenta de ahorros va a tener intereses entonces sería una propiedad adicional que no tiene la cuenta base y ya cuando yo instancio y digo yo voy a tener una cuenta bancaria de Edwin pues yo les tengo que decir cuál es el monto inicial cuál es el interés cuál es el la clave etcétera etcétera ya sería como la instancia o la como la materialización de esa clase ya con datos concretos en una situación ok entonces la clase principal por ejemplo vamos a definirle digamos los parámetros generales por ejemplo todas las cuentas bancarias van a tener un nombre un apellido un teléfono y una clave eso sería igual para todos para todos los objetos entonces lo que evitaríamos en los objetos sería otra vez definir como esos parámetros que ya pues ya los tenemos definidos en la clase principal exacto voy a saltarme un poquito las diapositivas y voy a ir a a un ejemplo eh hasta más adelante que de pronto es mucho más claro por ejemplo acá bueno es que este ya escribe es un poquito más complejo entonces no los quiero acá yo tengo la clase carro y yo la clase carro estoy definiendo mira todos los carros van a tener un constructor no sé cómo decirlo un constructor van a tener un modelo y un año y es lo que estoy definiendo es la clase como los atributos de que todos los carros van a tener entonces va a tener atributos que es esto que menciono que son como variables el nombre el kilometraje etcétera etcétera y voy a tener métodos y esos métodos son funciones que yo ejecuto del carro entonces acá puedo decir como la descripción pues es sencillo pero yo puedo tener como encender el carro es un método eh avanzar o acelerar el carro es un método apagar el carro es un método son como operaciones que yo hago sobre ese objeto pero acá defino la clase que es como ese molde ese molde vean la clase como un molde donde yo defino todas las clases van a tener este comportamiento y van a tener estas propiedades y ya luego si creo una instancia o sea el objeto creo esa materialización de la clase y mira que le tengo que mandar exactamente todos los datos que me está pidiendo la clase me está pidiendo quien es el que la marca for me está pidiendo el modelo y me está pidiendo el año y ya ahí creo una instancia entonces si yo hago por ejemplo y llamo al método que sería descripción él lo que va a hacer es que me va a devolver un string que es lo que estoy diciendo ahí diciéndome este carro o esta instancia este objeto es un modelo es for un Cmax del 2014 listo bien entendido muchas gracias dale super había otra pregunta puedes repetir cuáles son los cuáles son las opciones para llamar los atributos de los objetos pero no entiendo muy bien la pregunta no sé Raquel si te tomas ahí te puedes desnotear con confianza es que recuerdo que cuando estabas explicando pues como lo del encapsulamiento dijiste que la única forma para interactuar con las propiedades pues con los atributos de los objetos es por medio pues de llamando al objeto pero que se podía por medio de métodos y no recuerdo si había otras formas dale super buena pregunta voy a pasar a los ejemplos para que de pronto no vamos a volver a esto les voy a explicar que significa cada cosa pero en este momento estoy tengo la cuenta bancaria la clase de cuenta tengo una propiedad que se llama el saldo mira que empieza por un signo de número y en javascript esto significa que es un atributo privado significa que este valor está encapsulado en otros lenguajes de programación cuando vas a definir algo vas a tener que ponerle public o le puedes poner private que significa privado cierto entonces en otros lenguajes de programación es como más entendible tú puedes poner private saldo y eso significa que ese valor está encapsulado en javascript como les mencionaba se hace utilizando el símbolo de número entonces repitiendo eso quiere decir que es un valor privado que está encapsulado y eso significa que cuando yo estoy acá de mi cuenta que es un objeto entonces miren que acá lo que hice fue instanciar crear un objeto de mi cuenta eso puede ser la cuenta de Edwin si yo en la cuenta de Edwin le doy punto saldo mira que el ID no me deja acceder él me dice que no existe la opción eso que significa que yo no voy a poder consultar el saldo directamente y que yo no voy a poder cambiar el saldo directamente yo no puedo decir como el saldo va a ser 100 millones de pesos por ejemplo no voy a poder hacer eso ¿por qué? porque está encapsulado y es el mecanismo de seguridad entonces ¿cómo accedo al saldo? entonces para eso yo lo que tengo que hacer es crear un método y a través de ese método ahí sí puedo devolver el valor del saldo entonces ustedes me pueden preguntar pues qué bobada Edwin ¿para qué lo pusiste privado? si igual un usuario lo va a poder consultar eso tiene una ventaja súper grande y es que imagínense que al principio cuando yo creé el banco consultar saldo era gratis pero ya evolucionamos y necesitamos cambiar el modelo de negocio y yo estoy diciendo que cada vez que alguien consulta le voy a quitar 100 pesos entonces como todo el mundo lo está haciendo a través de este método y no a través de la propiedad si fuera a través de la propiedad ahí estoy súper embalado porque si alguien hace cuenta punto saldo pues yo no tengo forma de controlarlo porque está accediendo directamente mientras que si lo hace a través del método yo acá le puedo decir ah bueno si usted va a consultarlo pero es venga que yo a su saldo le tengo que le tengo que quitar déjame un momento que su computador no sé qué le pasó ya a su saldo le tengo que quitar es que estoy teniendo problemas con el teclado ya a su saldo le voy a quitar 100 pesos entonces esto es muy poderoso porque mira que yo puedo hacer cambios y decirle vea cada vez que se consulta el saldo le voy a quitar 100 pesos o cada vez que alguien consulta un saldo entonces yo voy a hacer un voy a mandar un un log se llama un log significa como que voy a dejar un registro y voy a decir alguien consultó el saldo el día tal y yo puedo dejar una obra de quien consultó el saldo y lo mismo si yo voy a modificar el saldo por ejemplo este de consignar eso responde a tu pregunta es decir si yo declaro algo privado lo estoy encapsulando y la única forma de acceder a ese encapsulado es cuando yo voluntariamente expongo métodos para poder ver el valor o para poder cambiar ese valor y la ventaja de eso es que me da seguridad y no solamente seguridad porque uno puede decir no pues si ya están en el código pues van a poder hacer lo que quieras pero acá vas a poder agregar nuevas funcionalidades sin cambiar mucho simplemente agregándolo acá porque sabes que todo el mundo está accediendo al saldo a través de esta función es claro te enrede más dale super Edwin buenos días hola buenos días hay algún criterio para uno poder pues identificar qué atributos son los que se tienen que encapsular o cómo define uno que efectivamente ese atributo lo tiene uno que encapsular dentro del modelo dale super super buena la pregunta creo que a ver cómo te lo explico hay unos lenguajes o no unos lenguajes como hay ciertas bueno hay ciertas cosas que te dicen todos sus lenguajes o todos sus atributos declara los privados entonces si tienes por ejemplo el el nombre tienes el interés entonces hay unos modelos de pensamiento que te dicen declaralo todo privado y crea lo que son esto se llama getters and setters si de pronto se pueden ir familiarizando con el término es decir algo privado para yo poder interactuar con eso privado tengo que crear el getter que significa el que me va a tener el valor que sería este por ejemplo ver valor en inglés se dice getter and setters porque yo generalmente lo que hago es si estoy trabajando en inglés sería get get saldo sería get balance por ejemplo o get name sería get name pues o si quiero obtener el nombre sería el get name y para el set es como para cambiar el valor yo le creo algo que se llama el set entonces set name entonces ¿qué pasa? hacerlo así es la mejor idea ¿por qué? porque tienes todo encapsulado y tienes unos métodos donde estás controlando cómo se accede y cómo se obtiene porque es lo mejor porque el ejemplo del saldo o sea imagínate que yo digo no el saldo a mí no me interesa tenerlo encapsulado entonces le quito la opción de que sea privada alguien que esté utilizando mi clase puede decir entonces mi cuenta punto saldo ¿cierto? ahora imagínate que en seis meses después llega un requisito de negocio diciendo necesitamos ganar más plata y como necesitamos ganar más plata cada vez que alguien consulte el saldo tienes que cobrarle cien pesos si tú no tienes esto imaginemos que esto está por fuera eso está por fuera si tú no tienes esto y todo el mundo lo hace directamente no tienes forma de controlar y no tienes forma de reducir el saldo cada vez que lo consultan ¿por qué? porque están accediendo directamente a la clase al valor de la clase entonces ¿qué te toca tocaría hacer? crear exactamente el mismo método que hicimos y ir a cambiar en todo el lado donde se llame saldo ir a cambiarlo por este valor y hay algo muy importante en programación y es que cada vez que cambias algo estás muy o como te digo cada vez que cambias algo es muy probable que introduzcas errores al sistema yo sé que es muy triste yo sé que uno dice no eso a mí no me pasa pero eso nos pasa a todos de que cambiamos algo no nos dimos cuenta había una dependencia en el sistema y dañamos todo entonces por ese motivo lo recomendado es que siempre sea privado y que utilices el getter y en setter o sea los métodos para acceder y modificar ese valor ¿qué es lo que pasa? que si en tu clase tienes 20 atributos pues te va a tocar crear 40 funciones o 40 métodos 10 de los get y 10 de los set entonces se vuelve como muy eso se llama verbose se vuelve como muy la clase se vuelve muy grande se vuelve como muy tedioso leerla etcétera etcétera porque vas a tener un montón de funciones cuando no es necesario en Java hay hay unos hay unas bueno es que eso es muy avanzado pero me gusta mucho la pregunta hay unas cosas que pueden hacer muy fácil eso y es tú defines todo privado y el lenguaje por debajo se encarga de hacer estos valores de hacer los getter y los setter y no tendrías como que escribirlos y solamente te tocaría como cambiarlos si tienes que agregar una lógica adicional creo que la pregunta quedó muy en el aire pero como te digo depende mucho o sea por lo general siempre privado y hacer el getter y el setter si el lenguaje te ayuda a hacerlo automáticamente utilízalo automáticamente porque vas a tener lo mejor de los dos mundos vas a tener el encapsulamiento y vas a tener las funciones para hacerlo si no quieres como no pues la clase tiene muchos métodos para qué hacer tanto tanto getter y tanto setter pues lo puedes dejar público no hay ningún problema pero sabes de que si en algún momento tienes que hacer alguna lógica con eso pues vas a tener que refactorizar tu código entonces es como más pensando en el futuro si ves probable o no probable que se haga ya es como una decisión pues como que cada uno toma creo que la pregunta quedó muy vaga pero no sé si me entiendes si vuelvo y repito más conciso no creo que me aclaraste la parte pues que tenía como duda de cómo definir uno qué partes de los atributos en una clase uno las tendría que definir como públicas o privadas pero entonces la recomendación si entendí bien es declare todo privado y créele a cada uno sus métodos para poder acceder a eso sí o sea la recomendación que se hace eso es por si luego tienes que hacer alguna lógica pues ya tienes los métodos y es súper sencillo hacerlo la desventaja es que vas a tener un montón de métodos que pronto posiblemente son basura por así decirlo pues porque no están haciendo nada entonces como como les digo siempre es pensar como en las ventajas y las desventajas de algo y tomar la decisión basado en cómo estoy si de pronto tú dices no lo va a dejar todo público y si luego tengo que aplicar alguna lógica pues lo declaro privado pues ya es una decisión que tienes que tomar y que sabes que luego te tocaría hacer más cambios que el original entonces es como una como una respuesta como depende del caso pero pero como te digo algunos lenguajes de programación por la ventaja que tienen ya te lo hacen automáticamente entonces si estás utilizando Java puedes utilizar una librería que se llama Longbook que ya lo hace y en JavaScript no conozco pero hasta de pronto posiblemente hay lo importante es que entiendan el beneficio y que entiendan también cuál es la desventaja ¿cierto? porque ya con esas dos informaciones pues ya se toman las decisiones de acuerdo a cada escenario disculpen el río de fondo no sé si está escuchando pero acá hay un vecino animado construyendo ¿saben si hay más preguntas? no sé cómo veo el chat ¿aló? ¿me escuchan? no yo no veo más preguntas en el chat Alice entonces continuemos con la presentación listo súper súper buenas las preguntas sigan participando que salen cosas muy interesantes herencia como lo mencionábamos ahorita yo puedo tener muchas clases muchas muchas clases y cada clase puede ser como un avance de la anterior entonces creo que un ejemplo muy común puede ser como el árbol genealógico no solo de los dinosaurios sino de cualquier animal y es que yo puedo tener como un pariente base o un animal base que acá este es el primer dinosaurio real y luego puedo tener otro dinosaurio y ya luego puedo tener mucha más diversidad ¿es cierto? y eso es exactamente lo mismo que hacemos con las clases con las clases yo tengo una clase base por ejemplo la cuenta bancaria y a partir de esa cuenta base de la cuenta bancaria yo puedo tener puedo crear diferentes tipos de cuentas que van a cambiar en cierto sentido el funcionamiento entonces acuérdense que una clase es un conjunto de propiedades y de métodos y cuando yo hago una herencia de una clase yo me estoy copiando todo como esa base de esa clase entonces si por ejemplo tengo una cuenta bancaria que tiene nombre y saldo y yo creo una herencia que se llame cuenta de ahorros él va a tener lo mismo va a tener esos valores el balance y va a tener el nombre por ejemplo y puedo decir que es que la cuenta de ahorros va a tener el interés entonces le va a agregar una nueva propiedad y de esa cuenta de ahorros yo puedo poner puedo tener más valores entonces puedo tener que de esa cuenta de ahorros sale la cuenta corriente y la cuenta de inversión algo así súper loco que se me ocurre en ese momento entonces eso me permite fácilmente que las clases como plantillas reutilizarlas en más plantillas y al final de todo de toda esa cadena yo ya puedo tener mi instancia entonces yo puedo tener una cuenta de ahorros de Edwin o puedo tener una cuenta de inversión de Edwin o una cuenta corriente de Edwin entonces yo puedo utilizar las clases y la herencia para crear muchas muchas plantillas y esa plantilla al final pues se va a materializar en un objeto hasta acá alguna pregunta duda no ah bueno si alguien levanta la mano ¿quién? no vi quién hola Natali hola Natali gracias yo te pregunto en JavaScript la herencia puede ser múltiple porque en Java no no en realidad eso es eso es algo que se hizo a nivel de restricción del programación orientada a objetos para reducir la complejidad es decir si tú permites la herencia múltiple se genera una explosión de herencias que te puede afectar mucho lo que es el desarrollo de código entonces por eso fue como una como una restricción a nivel de diseño y por eso casi todos los lenguas de programación no permiten la herencia múltiple JavaScript es como el caso de Java de que solamente puedes extender una clase al tiempo gracias súper súper interesante la pregunta vamos a ver más adelante cómo JavaScript implementa la propia la programación orientada a objetos y de pronto un poquito de sorpresas por ese lado polimorfismo yo creo que esto es lo más lo más brutal de la programación orientada a objetos y por qué ha tenido tanto éxito y es que si acuerdan acá en clases en la herencia yo les decía que yo puedo tener clases derivadas de otras clases y eso me puede como servir para trabajar distintos requerimientos a nivel de mi aplicación uy espérame que acá tengo a mi gato y me está saboteando la exposición dame un momentico lo saco qué pena íbamos en acá y listo ¿me escuchan? sí gracias entonces tengo clases tengo instancias no instancias no tengo herencias de esa clase o sea como particularidades entonces por ejemplo en carros yo puedo tener distintos tipos de carros puedo tener el convertible puedo tener el SUV el sedán diferentes imaginemos el diagrama de clases yo tengo una clase carro de esa clase de carro salen distintos tipos de carros y hay algo súper interesante y es que si por ejemplo yo defino algo que trabaje o que sea como un volante o que sea algo súper común de todos los carros yo puedo decir esta función o el volante funciona con cualquier tipo de carro y no importa en dónde estoy si es un convertible si es un sedán si es un cualquier tipo de carro como todas ellas vienen de la base de carro van a poder utilizar el volante no sé si es muy claro luego vamos a ver un ejemplo sobre esto pero lo que me quiere decir es como ellos comparten un ancestro en común como todos vienen derivados de la tipo de clase carro si yo hago algo genérico para que funcione con carro no importa la instancia no importa qué tan abajo a nivel de jerarquía está el elemento como tiene la misma base puede utilizar esa función o puede utilizar esa clase etcétera etcétera es claro yo sé que de pronto es como un poquito abstracto pero acá les pido que si de pronto no entienden están confundidos o si alguien quiere repetir en sus propias palabras lo que entendió creo que también yo la verdad no lo entendí no me quedó claro vamos a hacer un ejemplo listo entonces acá tengo una clase de cuenta ¿cierto? como les comentaba en herencia yo puedo decir puedo crear una clase de cuenta de ahorros y voy a decirle que extiende de la clase cuenta entonces acá estoy haciendo lo que es la herencia ¿cierto? o sea que a nivel de diagrama yo tengo arriba la clase cuenta y abajito como hija por así decirlo la cuenta de ahorros ¿cierto? yo puedo hacer una función que se llame eliminar cuenta por ejemplo entonces imagínense que estoy en un sistema bancario y yo tengo una operación que se llama eliminar cuenta acá en javascript ustedes me pueden decir ¿no? pues que boba lo que me estás diciendo pero en un lenguaje como java o en lenguajes fuertemente tipados es súper útil porque yo le estoy diciendo eliminar cuenta yo voy a aceptar una cuenta y acá pues voy a hacer unas operaciones para eliminarla ¿cuál es la ventaja de eso? que yo puedo llamar la función eliminar cuenta desde una cuenta de ahorros pero entonces recuerden que tiene que ser una instancia entonces yo acá tengo mi cuenta que es de tipo cuenta y yo puedo tener mi cuenta de ahorros que sea de la clase cuenta de ahorros hasta acá me entienden es decir tengo una base una clase base que es cuenta tengo una clase que hereda de esa cuenta que extiende de esa cuenta que se llame cuenta de ahorros y yo puedo crear instancias de las dos de la clase base cuenta o de la clase que hereda que sería cuenta de ahorros entonces la ventaja es que si yo tengo una función que trabaja sobre cuenta yo puedo llamar esa función con cualquiera de las dos decirle mi cuenta y también puedo decirle mi cuenta de ahorros eso significa polimorfismo significa que si yo comparto una clase en común yo puedo decir que una cuenta de ahorros se puede comportar como una cuenta y puedo utilizar esas funciones hasta ahí queda un poquito más claro seguimos o sea que para poder implementar el polimorfismo tiene que haber herencia exactamente exactamente por eso les decía como que en javascript en javascript no tiene mucho sentido porque javascript como no es fuertemente tipado pues acá es como lo que recibe la función y le puedes mandar en teoría cualquier cosa pero en un lenguaje fuertemente tipado como java o como tyscript si lo saben usar yo en tyscript defino lo primero recuerden que esto es tyscript entonces si lo van a hacer pues va a salir error pero en tyscript yo digo este valor o esta propiedad de la función tiene que ser del tipo cuenta cuando yo le paso mi cuenta mi cuenta es de tipo cuenta porque viene de esa clase este ejemplo es como claro o sea mi cuenta es del tipo cuenta mi cuenta de ahorros es del tipo cuenta de ahorros pero como cuenta de ahorros hereda de cuenta él se puede hacer pasar por una cuenta parece un parece un trabalenguas pero no sé si me están captando la idea como hay una herencia cada clase de esa herencia puede hacerse pasar como si fuera otra siempre y cuando esté en la línea de jerarquía o sea por ejemplo un tiranosaurio rex puede hacerse pasar como un dinosaurio ¿por qué? porque comparte la herencia y porque tiene eso en común lo que no puede pasar es que un primer dinosaurio real no se puede hacer pasar como un tiranosaurio rex ¿por qué? porque el tiranosaurio rex ya es más especializado que por eso tiene algo que no tiene el primer dinosaurio entonces solamente funciona si yo estoy haciendo hacia arriba o sea si este tiranosaurio se quiere hacer pasar como un dinosaurio primer dinosaurio es claro o todavía yo sé que es un concepto un poquito raro entonces no hay problema si tenemos que estar explicándolo en diferentes modos con la implementación del polimorfismo lo que puedo hacer es acceder a esa única función que está en la clase base y me evita crear otra que haga la misma eliminación exactamente ahí le dicen el super clavo si no funcionara el polimorfismo y el lenguaje fuera fuertemente tipado yo tendría que hacer eliminar cuenta de ahorros y acá sería cuenta ahorros y sería cuenta exactamente creo que ahí dicen el clavo super si el polimorfismo no existiera entonces por cada tipo de de herencia de cuenta yo tendría que replicar exactamente lo mismo así hiciera lo mismo ¿por qué? porque yo estoy diciendo que esta función solamente funciona con tipos cuenta y o esta función solamente funciona con cuentas de ahorros entonces ¿cómo funciona el polimorfismo? lo que les explicaba yo puedo llamar eliminar cuenta que dice que es cuenta ya sea con una cuenta normal o con una cuenta de ahorros pero si yo tengo una función que me dice específicamente que solamente funciona con cuenta de ahorros si yo hago esto acá no funciona si me entienden ¿por qué? porque eso es una cuenta de ahorros y una mi cuenta no es una cuenta de ahorros porque recuerden que cuenta de ahorros está abajo a nivel jerárquico de cuenta es como acá yo no puedo decir que un tira yo no puedo decir que un primer dinosaurio real se va a hacer pasar por un tiranosaurio dale Natalia pues yo ahí acoto un truquito que no sé si les sirva para acordarme de eso y es como la clave es un tú puedes decir que una cuenta de ahorros es una cuenta pero no siempre una cuenta es una cuenta de ahorros si entiendes o sea para acordarte de eso creo que es muy útil el truquito decir ah bueno es que un tiranosaurio es un dinosaurio como es un dinosaurio puede tener las propiedades o acceder a los métodos de los dinosaurios más un dinosaurio no siempre es un tiranosaurio puede ser un brontosaurio puede ser otra cosa entonces el truquito de es un puede funcionar mucho para acordarse de cómo funciona el polimorfismo super están super super ahí a punto con los ejemplos exactamente eso como dice un tiranosaurio siempre va a ser un dinosaurio siempre pero un dinosaurio no siempre es un tiranosaurio porque mira que hay un montón de diversidad entonces hay exactamente lo que dice el polimorfismo si tienes algo que funciona con dinosaurios va a funcionar con todos los dinosaurios no importa si están super abajo mientras que si tienes algo que solamente funciona con un dinosaurio en específico pues va a funcionar con ese dinosaurio o con los que vengan abajo de él pero no con los otros alguna otra pregunta super ahí por la ayuda listo entonces polimorfismo clave clave en programación orientada a objetos y si están utilizando polimorfismo en programación orientada a objetos están haciendo lo correcto lo incorrecto sería que no aprovechen esta funcionalidad porque es una de las cosas más útiles que tiene porque es útil por lo que mencionaba la compañera si no funcionaba entonces me tocaría duplicar literal duplicar todas las funciones todo lo que funcione para tener en cuenta los distintos tipos y si yo estoy en un banco donde hay muchos tipos de cuentas donde hay un montón de productos pues imagínese lo que sería duplicar para cada tipo de producto es demasiado complejo y el tema de la duplicidad es que no sé luego ya el banco dice no vamos a cambiar cómo funciona el cálculo del porcentaje de interés y si tienes un montón de cosas duplicadas por cada tipo de cuenta pues tendrías que hacer los mismos cambios para todo y como les decía en programación los menos cambios que tengan que hacer mejor porque cada cambio es una fuente posible de errores en el sistema genial listo entonces ya hemos hablado de todos los conceptos de programación orientada a objetos vamos hemos mezclado un poquito como de teoría y de práctica como para asimilar los conceptos y hemos hablado más como general entonces esto que hemos hablado le sirve para cualquier lenguaje de programación pero como estamos en un curso de javascript pues vamos a ver cómo es programación orientada a objetos en javascript y la triste realidad es que no javascript no es un lenguaje que soporte programación orientada a objetos y lo voy a decir de nuevo javascript no es un lenguaje que soporte programación orientada a objetos entonces acá quedamos ya finaliza la clase porque javascript como lo mencionaba al inicio es un lenguaje multiparadigma multiparadigma significa que soporta diferentes tipos de programación pero entre esos tipos de programación solo soporta lo que son prototipos y acá hay algo que que no estoy seguro si es técnicamente correcto pero lo que hace javascript es un tipo de programación orientada a objetos más general que se llama de prototipos y uno puede implementar programación orientada a objetos utilizando prototipos pero no es programación orientada a objetos es decir es como la herencia es decir yo tengo prototipos y la programación orientada a objetos es una instancia específica de prototipos es decir prototipos es mucho más general y se pueden hacer mucho más cosas que solamente con programación orientada a objetos entonces es eso claro es decir javascript no lo soporta como su base si ustedes ven yo dije puse clases una cosa y lo otro eso es javascript pero es simplemente construcciones del lenguaje y el por debajo sigue usando prototipos entonces hay una diferencia muy es importante que entiendan esa diferencia porque si se van a un lenguaje como por ejemplo java pues en java pueden hacer programación orientada a objetos pero no pueden hacer prototipos entonces esto que estamos viendo acá solamente funciona para javascript o para lenguajes que soporten el paradigma pues de prototipos el prototipo es complicado yo siento que en javascript es algo avanzado entonces no nos vamos a centrar mucho acá es bueno que entiendan como las bases y por eso hay unas cuantas diapositivas que hablan sobre eso pero creo que es mucho más útil para ustedes tanto porque es más sencillo y porque ustedes van a poder ir a otros lenguajes como java como python pueden ir a replicar lo que aprendan de programación orientada a objetos en prototipos pues si soy sincero solamente conozco javascript entonces no sé si hay otros lenguajes que lo soporten entonces por eso vamos a ver como las bases del prototipo pero luego nos vamos a enfocar más como a programación orientada a objetos tradicional hasta ahí alguna duda pregunta alguien me quiere contradecir listo empecemos resulta que en javascript los prototipos voy a decir algo que de pronto si hay alguien acá que sepa mucho pues me va a aumentar la madre y es que voy a decir que los prototipos son como la herencia como les decía es un caso general entonces es mucho más poderoso que la herencia pero uno puede considerarlo de cierta forma herencia yo tengo acá un objeto que es el object.prototype que sería el prototipo base que utilizan todos los objetos de javascript como clase base voy a decirlo así como para que sea mucho más fácil de digerir y el prototipo tiene algo súper especial y es que si ustedes ven hay unas líneas si yo estoy diciendo ese es el base pero ese base tiene una línea a null null en javascript significa como que vacío no hay valor ya de ahí no puedes continuar entonces si yo estoy por ejemplo en el array me voy a poner este ejemplo acá el array prototype hereda del object .prototype miren que la línea va así si yo creo un array eso sería como la instancia del objeto para hacerlo como similar a la programación orientada a objetos esa sería la instancia yo creo mi cuenta mi cuenta tiene un link por alguna propiedad súper rara de javascript tiene un link al array .prototype el array .prototype tiene un link al object .prototype y ya ahí muere porque el prototype tiene una dirección hacia null entonces podemos decirlo como herencia como array .prototype hereda de object .prototype y mi array es una instancia de array .prototype lo mismo pasa con las funciones lo mismo pasa con los números y pasa con todo en javascript todo en javascript al final llega a object .prototype hasta ahí es claro sé que es de pronto muy confuso pero si me entienden la base que es pueden considerar como el mi array una instancia particular del array .prototype y que array .prototype hereda de object .prototype sé que no es lo más común si si van y leen pues les van a decir que no que eso está mal pero es como para que ustedes entiendan más fácil cómo funciona listo como les decía en los prototypes yo tengo como un linkeo si yo tengo un objeto ese objeto va a tener propiedades y métodos como si fuera un objeto normal en programación orientada a objetos y él tiene un link mágico al object .prototype cierto acá está repetido object .prototype pero pues me entienden es que yo tengo puedo tener como una cadena de prototipos y la última cadena de prototipos va a ser la de nulo ¿entienden eso? siempre va a tener como una cadena siempre me va a llevar al último que es object .prototype y ya object .prototype me lleva a nulo y listo como les decía cuando yo creé una instancia miren que acá creo que si alguien sepa me está diciendo este man que está hablando pero acá lo que está haciendo es en ejemplo crear una instancia de un array entonces esto de mi array va a ser un objeto todo en javascript es un objeto las funciones son un objeto los primitivos son un objeto todo es un objeto acá estoy creando una instancia de un array y esa instancia de ese array tiene un método .push él viene acá y miren que yo lo que les dije esto es un objeto mi array es un objeto y ese objeto no tiene propiedades tiene cero propiedades pero miren que yo le estoy diciendo .push cuando yo hago .push javascript viene a este objeto él busca si ese objeto tiene .push y como no tiene él continúa su cadena de prototype es algo muy particular de javascript que 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 funciona y es si tú intentas llamar una propiedad él va a venir a su cadena de prototype y la va a buscar si la encuentra la devuelve o si es un método lo ejecuta y ahí termina el ciclo de ejecución pero si no lo tiene entonces él va a venir a la cadena de prototype y va a seguir al siguiente como es un objeto pero es un objeto instancia de array entonces va a ir al array prototype y en el array prototype si lo encuentra miren que saca el push entonces como está el método se devuelve y lo ejecuta si no existiera el punto push en el array entonces él va al siguiente y cuál es el siguiente el object.prototype si no está en el object.prototype cuál va al siguiente y cuál es el siguiente del object.prototype el null y ya null como no puede seguir si ya no encontró la propiedad pues ahí se queda no sé si sacó un error debe sacar un error o algo así pero ya ahí no puede continuar esa es la base de todo prototype y es importante que lo entendamos y voy a volver al principio y es todo está linkeado a object.prototype cada vez que creas una instancia de un array de una función o de un número estás linkeando al prototype específico de ese tipo de dato ese tipo de dato va a estar linkeado al object.prototype entonces como les decía si se intenta ejecutar un método él va a ejecutar como esta cadena buscando el valor eso es claro si está claro super importante si hay alguien que no entiende si hay que volverlo a repetir importante que lo tengan claro porque es como la base y eso también funciona en programación orientada a objetos ya lo vamos a ver entonces sin pena sin pena que acá estamos es para eso para que aprendan Raquel dale tengo una preguntita y es que no entiendo muy bien cómo puede ser pues como desde un objeto que es prototipo se pueden heredar las características a varios tipos como de pues a un array a function number dale super super buena la pregunta y es mi culpa porque estoy intentando explicarlo de una forma de programación orientada a objetos entonces en realidad no es una herencia acá en el prototype no hay herencia y lo que hay es un linkeo entonces ¿qué pasa? cuando se crearon estos function prototype estos array prototype hay una propiedad que se llama el prototype y ese prototype tiene un link al object punto prototype ¿cierto? entonces imagínate que hay una propiedad que apunta acá eso es lo único como que lo único que está pasando por debajo es súper sencillo hay un link que te lleva a object punto prototype y lo mismo cuando creas un array hay un link que te lleva al array punto prototype y cuando se hace en el array punto prototype hay un link que te lleva al object punto prototype entonces eso es lo que está pasando no hay una herencia no es que es un extens no hay un link que hace como esta dirección y que es lo que hace pensar como si fuera una herencia es este mecanismo que expliqué acá y es que cuando estás en tu objeto y estás llamando una función javascript lo busca primero en el objeto si no está entonces el que hace ah bueno yo voy al prototype y recuerda que el prototype es un link entonces el link me lleva a otro objeto que es este y acá busco la propiedad y lo mismo si no está pues yo continúo viajando en mi cadena de prototype hasta que encuentro el método entonces ese es el mecanismo de herencia como funciona y es un linkeo entre los diferentes objetos y javascript lo que hace es que si no encuentra el método o el atributo en el objeto pues empieza a recorrer su cadena de prototype hasta que lo encuentre eso eso responde a tu pregunta o si si creo que ya ya entendí dale super entonces veanlo como un link como un un valor que está apuntando un objeto y que si no encuentra el atributo empieza a viajar en esa cadena y y así eso es lo base del prototype si entienden eso ya tenemos como lo base para poder continuar pero de nuevo si hay alguna pregunta si de pronto no quedó claro exacto es como un esquema de navegación es como direcciones como si estás en un necesitas una dirección necesitas algo y vas y preguntas sabes esto no no lo sé pero puedes ir a preguntarle a aquel y él va a responder lo mismo no no sé pero le puedes preguntar a este hasta que al final alguien te responda o hasta que llegas al final de la cadena y te dicen no lo que estás buscando no existe es muy buena esa analogía gracias ahí por el comentario entonces ¿qué es heredar en prototipo? es simplemente apuntar a esa cadena de navegación yo puedo crear objetos y decir que el prototipo sea un otro objeto distinto y ya ahí estoy heredando las propiedades en realidad no es heredar porque nunca se copian como si pasa en las clases por eso estoy diciendo que el prototipo es como más general y la programación orientada a objetos es como una instancia específica del prototipo porque ahí es mucho más poderoso y cuando ya empiecen a hacer cosas avanzadas de javascript se van a dar cuenta de que se pueden hacer bastantes cosas con esto entonces si no hay más preguntas si tienen alguna pregunta no tengan no tengan como como miedo de hacerlo listo entonces ahora sí vamos a ver cómo crear un prototipo en javascript si ustedes ven hay dos condiciones la primera es utilizar el dist no sé si han visto dist en otros en otros sesiones pero el dist simplemente es como una apuntadora de un objeto y ese objeto puede cambiar dependiendo de cómo se llama la función yo tengo una función carro voy a recibir unos parámetros o unos propiedades y con el dist voy a guardar esos valores que me están llegando para que me queden en la instancia si ustedes no hacen el dist esos valores no van a quedar guardados dentro del objeto que están creando y la otra condición es llamarlo con la palabra new y esa palabra new en javascript lo que se encarga es de hacer muchas cosas una de esas por ejemplo miren que esta función no está retornando nada entonces en javascript si ustedes tienen una función que no retorna nada que retorna a ver ahí el quiz sorpresa del día recuerdan si yo tengo una función sin un return que estaría devolviendo si yo le hago un console.log undefined ajá super si yo no tengo un return en una función él me está devolviendo un undefined pero mire que acá yo le estoy diciendo que yo sí espero que me retorne algo y esa es la magia de la palabra new la palabra new se encarga de hacer el linkeo del prototipo de crear el prototipo de una cosa y la otra y algo especial es que cuando no está retornando nada él va a retornar el objeto con los valores entonces vamos a hacer un ejemplo que pena yo tengo acá una pregunta que parece súper buena dale dice tengo una duda javascript tengo una duda javascript si es si es un lenguaje multiparadisma o es un lenguaje prototipado o se dice que es multiparadisma por lo que el prototipado permite emular otros paradigmas como el orientado a objetos dale súper buena la pregunta javascript es un lenguaje de prototipado ¿qué pasa? que como prototipo es una generalización tú puedes implementar tú puedes implementar programación orientada objetos con prototipos que es lo que lo que hicieron acá en javascript o sea mira que tú tienes sintaxis de programación orientada a objetos pero por debajo todo sigue siendo prototipo solo que con esos keywords con esas palabras especiales de class de constructor pues él por debajo cuando cuando haces el bundle de javascript él lo pasa a prototipo entonces la respuesta es prototipo y en prototipo se puede implementar programación orientada a objetos pero adicional a algo muy especial y es que como en javascript todo es un objeto las funciones son un objeto y como las funciones son un objeto tú puedes mandar funciones a otras funciones se llama que las funciones son ciudadanos de primer orden y tener ciudadanos de primer orden es una de las requisitos para hacer un lenguaje de programación funcional entonces esa es la razón por la que también javascript es un lenguaje funcional entonces es multiparadigma donde puedes hacer programación funcional y puedes hacer programación orientada pues orientada a objetos utilizando prototipos y pues el paradigma de prototipos eso responde responde la pregunta de Madeline genial super buena la pregunta y si en el chat undefined exacto cuando yo no tengo una función que cuando tengo una función sin un return retorno indefinido pero cuando la llamo con new el si me está retornando el objeto entonces es importante que tengan eso en cuenta yo iba a hacer algo y se me olvidó el ejemplo de si pero no me acuerdo que empleo hace bueno continuemos y si me acuerdo o si tienen algo que les quieran ver pero sigan preguntando super buenas las preguntas estuvo tan interesante que se me olvidó que iba a hacer porque me puso a pensar herencia listo entonces yo tengo un prototipo y utilizando prototipos puedo hacer una simulación de la herencia una simulación no una implementación de la herencia yo acá tengo la clase persona recibo los atributos utilizo el disk muy importante que siempre si están utilizando funciones constructoras de prototipos utilicen el disk para persistir los datos si no utilizan el disk los datos en su objeto no se van a ver persistidos estoy guardando el name estoy guardando la edad y voy a decir que un teacher un profesor es un una hereda de la persona entonces ¿cómo lo hago? lo mismo recibe atributos y yo necesito llamar la función de persona la función no el prototipo perdón el prototipo de persona esto se llama en un lenguaje normal orientado a objetos es como llamar al constructor de la clase padre que se puede hacer como super creo que super se define casi en todos entonces acá estoy llamando a esta función y le estoy diciendo le estoy pasando lo que él recibe acá tengo un error o bueno no un error sino que tengo dos variables o dos propiedades que no se están usando el género y los intereses no los estoy usando entonces ignórenlos por favor y disculpas yo llamo al constructor de la clase persona acá donde estoy haciendo la herencia llamándolo con los atributos que necesita de primer nombre segundo nombre y la edad y agrego la propiedad específica para esta clase la de la de teacher y cuando voy a crear un atributo de profesor pues simplemente llamo a la clase a la función normal con el atributo de new para crear el prototype y ya le paso los valores si yo llamo ah bueno acá no puse el ejemplito pero si yo llamo teacher.name mire que el teacher.name no está en esta clase pero que pasa como yo hice un linkeo de prototipos entonces haciéndolo acá estoy linkeando los prototipos cuando yo le doy teacher.name él no lo encuentra en el prototype de teacher va al prototype de personas y acá en el prototype de personas y tengo un name y eso es lo que me está devolviendo eso es claro o sea que yo en ninguna parte del código tengo que decirle que extienda de la clase de personas sino que solamente hay que hacer el llamado exacto la extensión del prototipo es hacer este llamado del constructor de la clase que quieres extender ok gracias muy buena la pregunta sí y por eso cuando ya estamos trabajando con clases como en javascript por ejemplo cuando el javascript tienes el extends el extends por debajo que está haciendo está llamando a ese constructor está haciendo exactamente esto pero en prototipo se ve exactamente así punto cal para decir que lo llame con el contexto del this y con los valores que necesita preguntas alguien que de pronto quiera agregar algo listo genial y ahora y ahora sí vamos a ES6 class y pues no sé si conocen qué es EXIS eso es un estandarización que se hace en el lenguaje y es precisamente esta estandarización que pasó en EXIS fue una de las mayores del lenguaje y ahí se agregaron un montón de cosas se agregaron promesas se agregaron nuevas formas de declarar constantes etcétera 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 y acá se agregó clase entonces es muy importante que entiendan lo que les explico ahorita de que aunque acá diga que es una clase yo pienso que eso es programación orientada a objetos pura en realidad lo que está pasando por debajo es que estos keywords se toma por el compilador del lenguaje y se transforman en esto exactamente se transforman en estos prototipos entonces yo puedo simular que estoy haciendo programación orientada a objetos pero en realidad lo que pasa por debajo es que siguen siendo prototipos ¿cómo es la sintaxis? class el nombre de la clase yo tengo un constructor que este constructor si yo vengo acá es exactamente este mismo que es esta función con el dis exactamente la misma sintaxis y luego agrego lo que son los métodos entonces atributos y los métodos de la clase y lo mismo utilizo el new acá se sigue utilizando el new y se llaman los valores que necesito exactamente lo mismo que miramos ahorita y si es pues un método se hace como si fuera una función ahí claro preguntas listo y como se hace una herencia que ahorita lo preguntaban lo mismo yo tengo una clase de persona tengo un constructor que define unas propiedades tengo una clase de profesor y acá si se usa el extends acá si es como un lenguaje normalito de programación donde yo tengo el extends y recuerden lo que mencionaba la compañera de que solamente puedo extender una clase a la vez yo no puedo tener múltiple herencia como simulo la múltiple herencia pues yo tengo teacher que hereda de persona y yo puedo tener otra rector que hereda de teacher y así puedo pues como o sea me toca hacer uno a uno no puedo hacerlo como varios extender de varias clases al tiempo es muy importante esta de super esta de super llama al constructor de la clase que estoy heredando si yo no llamo esta de super pues no voy a tener inicializado ni el name ni el age eso lo hace el constructor y para eso pues necesito llamar la clase de super y le envío los mismos parámetros que necesita el constructor y pues le pongo los valores adicionales que va a tener como la nueva clase que estoy creando hasta ahí preguntas Edwin dale se puede dar el caso de que cuando estoy haciendo el extend de una clase esa clase venga heredado de otra y explícitamente entonces pueda acceder en este caso teacher a lo que tenga la herencia anterior o no exacto exactamente como dices funciona por eso te decía o por eso te decía que el prototipo es como una generalización de la herencia y es que con la herencia pasa exactamente lo mismo con la clase cuando llamas teacher.name el que hace busca en la clase y busca si la clase tiene un atributo name en este momento la clase no lo tiene entonces viene a persona pregunta persona tiene atributo name si lo tiene entonces eso es lo que te está resolviendo pero si se da el caso de que persona extiende de humano o algo así súper raro que no sé qué pensar ahora si no se encuentra en persona él iría a la clase de la que hereda persona y va hacia esa y si no la encuentra y esa clase hereda de otra se hace eso mismo es exactamente lo mismo que pasa con el prototipo él empieza a mirar hacia arriba quien tiene la propiedad hasta que la encuentre o hasta que llega al final de la cadena y no funciona y pues ya dice que no que no existe sí que yo creo que de pronto no me hice entender mira lo que pasa es que me acordé que ahorita una compañera preguntó de la herencia múltiple pero entonces se me ocurre a mí que de pronto si se da la herencia múltiple en el siguiente caso en el ejemplo que tienes ahí en la línea 11 se está extendiendo el teacher de la clase persona ¿cierto? si esa clase de persona ya tiene una extensión también de otra clase al yo hacerle la referencia acá él implícitamente o sea el teacher implícitamente no está como heredando de la herencia que tiene persona sí exactamente como dices o sea que sí se presenta lo de la herencia múltiple sí o sea si hay una cadena de jerarquía pero cuando uno habla de herencia múltiple voy a ponerte el ejemplo como para que nos queden y muy buena la pregunta muchas gracias bueno ¿qué tengo? bueno tengo por ejemplo cuenta de ahorros yo tengo cuenta bueno tengo cuenta tengo cuenta de ahorros imagínate que tengo una nueva que se llame clase cuenta corriente y supongamos que una clase de cuenta corriente es súper extraña y no hereda de la clase cuenta sino que es una clase solita ¿cierto? ahora imagínate que tengo una clase cuenta de inversión y yo digo cuando hablamos de herencia múltiple es poder hacer algo como esto voy a decirle que extiende de cuenta y de cuenta corriente esto no se puede hacer o bueno ya me estoy asustando porque no me salto el navegador denme un segundo busco acá dice que javascript no soporta la herencia múltiple no sé por qué el navegador el id no me lo estaba marcando como un error pero pues acá en google dice que no lo soporta herencia múltiple es esto como decirle que extienda de dos clases al tiempo y no solamente dos sino que yo acá puedo tener muchas esto es lo que no se permite en javascript y en la mayoría de lenguajes de programación orientado a objetos si quieres simular que es exactamente el ejemplo que dices y muy bien significa que entendiste muy bien el concepto es que si yo quiero simular esto pues javascript no me deja pero si yo quiero simularlo pues yo que tengo que hacer tengo que hacer cuenta inversión extiende de cuenta y después hacer algo como una class cuenta inversión ahorros o algo así y ahora si extiende de cuenta de inversión entonces así es que puedes hacer como una nivel de jerarquía entonces tú tienes una base que es cuenta y tienes que empezar hacia abajo pero como no se soporta una herencia múltiple solamente puedes extender de una al tiempo y la única forma de hacerlo si volvemos a este dinosaurio la única forma de hacerlo es en esta línea o sea que no podrías decir como por ejemplo el tiranosaurio rex como el ejemplo que nos dio la compañera que es muy bueno como que es un es un dinosaurio pero también es un dinosaurio herbívoro no se puede ¿por qué? porque mira que las líneas no funcionan así solamente puedes heredar de uno al tiempo ¿sí me entiendes? o está muy complicado si sé que la pregunta es no, no sí te entendí muchas gracias sabes como que no puedes hacer como generar un un mix entre un tiranosaurio rex y un brontosaurio porque mira que ya están en líneas diferentes ahí no te lo permitiría la promoción orientada a objetos solamente puedes ir hasta un ancestro en común y ya cuando si te necesitas este ancestro es común puedes usar ¿qué? polimorfismo y ya con este ancestro en común pues si necesitas puedo hacer que un tiranosaurio rex se comporte como un primer dinosaurio un brontosaurio es como un primer dinosaurio y trabajar sobre esta base dale Raquel tengo la pregunta sobre si heredando de una clase de cualquier clase superior uno puede así como puede añadir atributos puede también eliminar atributos si no le sirven súper buena la pregunta tú puedes hacer un overwrite el overwrite significa como sobreescribir entonces por ejemplo acá tengo cuenta tengo cuenta de ahorros extiende de cuenta y pongamos acá un valor como descripción pues un soy una cuenta y acá cuando tengas en tu cuenta de ahorros pues recuerda que entonces hacemos el constructor tenemos que llamar al super que el super es el que el constructor de esta clase y acá pues no tiene ningún atributo entonces es muy importante siempre llamar al constructor de arriba por ejemplo en este caso este constructor estaba inicializando el atributo en cero si no lo llamamos nos va a quedar un definir dale Raquel no escuchan perdón se me quedó subida la mano pero no tengo más preguntas ah ok dale ya te voy a responder entonces yo tengo descripción y yo puedo decirle a la cuenta de ahorros yo voy a tener otra descripción que sea como como el de arriba entonces ahí lo que estaba haciendo es sobre escribiéndolo entonces que va a pasar cuando yo llamo y creo una instancia de la cuenta de ahorros acá entonces entonces si yo le digo mi cuenta de ahorros punto descripción entonces que va a pasar él va a buscar descripción en esta cuenta de ahorros como la encuentra la ejecuta y ya no sigue entonces ahí lo que hice fue como sobre escribirlo eso de eliminarlo no sé tendría que buscar déjame yo busco acá rápido no dice que no se puede no se puede pero o sea podrías sobre escribirlo si yo te hago una pues como te la respondo de esta forma si por alguna razón tienes que eliminar un método de una clase que estás heredando posiblemente tu diseño de clases no quedó bien y vamos a ver más adelante como unas recomendaciones de cómo debería ser un buen diseño a nivel de clases para que eso no te ocurra lo lo que te respondo en este momento es si eso sucede es porque no estás heredando de la de la de la clase correcta de pronto entonces como tenías muchos métodos de pronto esos métodos que no que no quieres lo que podrías hacer es llevarlos a otra clase para no tener que heredarlos ni no eliminarlos sí qué pena no sé si respondí bien la pregunta pasó algo dejé de compartir cierto sí ya no estás compartiendo ya está bien y Raquel dice que gracias entonces como como conclusiones yo puedo sobre escribirlo para no llamar el de la base sino hacer una propia implementación no puedo eliminarlos en el caso de que tengas que eliminar algo significa que tienes lo mejor que puedes hacer es pasar esos métodos que quieres eliminar a otra clase y utilizar herencia para bueno o sea pasarlos a otra clase y hacer como cambio en el modelo de herencias que estás utilizando de pronto lo que está pasando es que acá tienes que dividirlo en otra branch y este branch es el que va a tener los métodos en este no los tiene y creas como un nuevo tipo de dinosaurio un ejemplo ahí súper inventado alguna otra pregunta están muy interesantes pero entonces no necesariamente cuando uno vaya a utilizar lo de la herencia se tiene que utilizar todos los métodos y todas las propiedades o sí no no por ejemplo mira que acá tienes consignar ver valor y cuando hicimos esta de cuenta de ahorros mira que no o sea no los no los volvimos a sobre escribir ¿por qué? porque significa que voy a utilizar la implementación base esa es como el principal razón de utilizar programación orientado a objetos es esa herencia pues yo puedo reutilizar las funciones de la clase base entonces si yo por ejemplo en cuenta de ahorros mira que cuenta de ahorros no tiene por ejemplo consignar no tiene ver valor pero yo puedo decirle mi cuenta de ahorros punto consignar me va a consignar 100 pesos y mi cuenta de ahorros me puedo retirar no dice retirar no ah genial solo consignar super ver valor y es lo que he explicado o sea cuenta de ahorros él llega y busca consignar existe no no existe entonces él sabe que está heredando de cuenta entonces viene a cuenta y dice consignar valor existe ah sí entonces ejecute esto o ver valor existe sí entonces ejecuta esto es claro sí súper y en el caso que lo necesite supongamos un ejemplo cuando yo estoy en una cuenta y cada vez que consulto un saldo me quitan 100 pesos ¿qué puedo hacer? yo puedo decir no pero es que mira en la cuenta de ahorros ya no le voy a quitar 100 pesos sino que le voy a quitar 200 o no le voy a quitar nada ¿qué puedo hacer en ese caso? pues sobreescribir el método de ver valor y no le va a quitar nada entonces simplemente va a retornar 10 puntos y ya entonces puedo sobreescribirlo en caso de que sea necesario esto no es lo mejor o sea no es la mejor práctica pero lo vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo ¿por qué? porque estamos duplicando funcionalidad hay otras formas de hacerlo mucho más elegantes pero en este momento lo importante es que entiendan de que yo puedo sobreescribir los métodos si lo necesito si no pues me quedo con los métodos base y cuando estoy utilizando la clase pues por la la ruta de navegación que mencionaban ahorita pues yo pueda llegar a la clase base y voy a poder utilizar el método Genial ¿alguna otra pregunta? Listo estamos acá Kevin ¿qué necesariamente tiene que ocurrir para que uno tenga la necesidad de sobreescribir un método? pues como dices tener la necesidad o sea si me refiero o sea si no si el método que ya está definido en una clase no cumple con lo que yo necesito pues no sobreescribo un método existente sino que le creo un nuevo propio a esa clase ¿no? o sea ¿por qué sobreescribirlo? o sea si yo estoy sobreescribiendo un método que lo estoy heredando de otra clase es porque realmente ese método en ese momento no me sirve como está yo puedo construir tranquilamente otro método dentro de esa clase para poder utilizarlo y no tener que reescribir el que ya existe ¿no? entonces por eso me surge la duda de qué necesidad tengo o qué necesidad hay de sobreescribir un método o cuándo lo tendría o o qué indicadores qué indicadores le daría a uno que tengo que sobreescribir ese método mejor creo uno que si me cumpla con las funcionalidades esa pregunta es súper súper interesante y me me va a pesar como no poderla responder a la totalidad pero es porque ya es muy complejo podemos dar a responder parcialmente ¿qué pasa? tú puedes exactamente como dices bueno no lo va a reescribir pero va a decir ver valor cuenta de ahorros eso es a lo que te refieres ¿cierto? crear una nueva sin reemplazar esto sin reemplazar la que estoy heredando lo puedes hacer perfectamente pero hay algo que que de pronto no es tan buena práctica y es que recuerda que existe el polimorfismo te recuerda que por ejemplo nosotros podemos tener una función que se llame consultar saldo y que va a recibir una cuenta y habíamos dicho de que yo puedo decirle que es la cuenta base recuerden que eso solo funciona en javascript en tiscript en javascript pues solamente no tengo tipados entonces le digo simplemente voy a recibir una cuenta y yo acá le voy a decir cuenta.versaldo entonces esto es polimorfismo porque yo puedo decirle consultar saldo en mi cuenta de ahorros o consultar saldo consultar saldo en mi cuenta mi cuenta entonces ¿qué pasa acá? o sea si queremos aprovechar polimorfismo y lo que hiciste fue crear un valor o una un método con un nombre distinto si utilizas polimorfismo en esta función mira que ese ver saldo va a estar llamando esa del de acá y si lo que querías era que llamara a este porque es que la cuenta de ahorros no quieres que te cobre el saldo ¿qué va a estar pasando? que cada vez que consultes una cuenta el saldo en una cuenta de ahorros te estarían quitando 100 pesos ¿si me entiendes? imagínate que el requisito de negocio es en cuenta de ahorros no cobrar cuando consulta el saldo ese es el requisito y imagínate que el banco tiene una función para allá genérica utilizando polimorfismo que utiliza el ver saldo si tú corres el consultar saldo con mi cuenta de ahorros estarías llamando a este y estarías quitándole 100 pesos aunque la cuenta sea cuenta de ahorros ¿si me entiendes? entonces al hacer esto tienes la ventaja de que no sobreescribes la función pero no podrías aprovechar el polimorfismo unas por otras ¿entiendes? exacto creo que si de esta clase salen entendiendo de que siempre hay una ventaja y una desventaja pues creo que más que satisfecho entonces una respuesta de pronto fácil sería decir siempre utiliza polimorfismo es decir siempre en lo posible sobreescribe los métodos pero sobreescribir métodos tiene dos errores o tiene dos tiene un problema y es que acá solamente es una línea de código ¿cierto? que es bueno dos líneas quitarle y devolverlo pero imagínate que ese ver saldo no sea dos líneas de código sino que sean cien líneas de código si sobreescribes el método pues que vas a tener que hacer casi siempre venir acá copiar y pegar las cien líneas y quitarle una línea que es la de la de que te retorne y eso es malo ¿por qué? porque estás teniendo código duplicado porque en caso de que tengas que cambiar luego la lógica del saldo no solamente vas a tener que cambiarlo acá sino que también vas a tener que cambiarlo acá no acá bueno si acá volvamos a que esto es esto y si no tienes solamente dos clases sino que tienes 20 clases con tipos de cuenta distintos pues vas a tener que hacer ese cambio en 20 lugares distintos ¿si me entienden? entonces sobreescribirlo aprovecha el polimorfismo pero me genera duplicidad de datos de código o de lógica y eso es malo también más adelante vamos a ver o hay algo que se llama el decorator si de pronto hay alguien ahí super que le gusta leer y eso pueden buscar que es el decorator y el decorator hace algo muy interesante que es lo que mencionabas no sobreescriba el ver saldo el ver valor por ejemplo no lo sobreescriba sino que utilice otro póngale otro nombre que sería el patrón del decorator y acá en este llama al de la clase entonces acá le haces this.vervalor yo no espero que me entiendan todo lo que estoy hablando pero me emociono mucho por la pregunta porque es una muy buena práctica y significa como que están pensando en cómo hacer un código sostenible y eso es súper súper bueno entonces por ejemplo vervalor decorator yo acá llamo al de vervalor y acá puedo hacer cosas particulares para para cuenta de ahorros y en mi polimorfismo entonces lo que yo estoy llamando sería versaldo decorator o algo así hay que hacer más cosas no es solamente esto pero es la idea por debajo de venga no sobreescriba el método porque si sobreescribe el método va a tener que duplicar todo más bien haga otro valor que sería el patrón del decorator llame al valor original y haga lo que tenga que hacer particular para la cuenta de ahorros y ya con eso no estarías duplicando código me entienden pues es ah bueno dicen que se usan angular super es muy buena la pregunta la verdad entonces siempre tengan presente eso hay hay ventajas y desventajas en las decisiones que tomen simplemente saber cuál tiene más peso listo si quedó clara la la pregunta si hay muchos hay muchas cosas en programación orientada a objetos es muy interesante pero para poder hacerlo bien hay que tener en cuenta varios conceptos que que ya se salen como el del tema pues como de de inicio entonces si de pronto les les puedo como inspirar en esa chispa de de leer de curosear super bueno pues porque les va a servir mucho pero lo importante es como que entendamos las bases y que todo es un proceso de irlo usando y entendiendo que funciona y que no eh static ah bueno herencia listo y ya venimos a a otra propiedad de las clases y es que yo puedo tener atributos recuerden que el atributo es como el valor estáticos y puedo tener métodos estáticos que significa estáticos significa que se van a compartir en todas las clases eso también es muy importante sigamos con nuestro ejemplo de cuentas imagínense que a ver como podemos hacer esto imagínense que el banco tiene un requisito y les está diciendo que tienes que llevar un registro de todas las consultas de saldo que hay en todo el banco no importa si es en la cuenta de edwin si es en la cuenta de de x persona el banco necesita como tener esa estadística de cuántas personas han consultado su saldo entonces si ustedes agregan acá como consulta por ejemplo consultas estas consultas perteneces a la cuenta recuerden que por ejemplo cuando ustedes crean una cuenta el saldo el nombre perteneces a la cuenta entonces si yo creo una cuenta de edwin y una cuenta de erika van a tener valores propios está encapsulado recuerden la propiedad encapsular pertenece a cada objeto está encapsulado dentro de ese objeto que yo lo creé pero como hago para hacer como eso general que no está encapsulado sino que perteneces a la clase no al objeto sino a la clase para eso existe el atributo static static significa que este valor perteneces a la clase y no al objeto eso que significado tiene que si tú dices mi cuenta punto consultas mira que no lo encuentra no está no existe en el objeto donde existe en la clase entonces si les das cuenta punto consultas mira que ahí está entonces significa que este consultas es un valor que pertenece a la clase no es particular de un objeto sino que pertenece a cualquier clase el objeto la propiedad y también puedes tener valores estáticos métodos estáticos y es por ejemplo aumentar consulta o incrementar consultas y acá puedes decir dis punto consultas y con la dis punto más uno hay algo particular y es que si por ejemplo yo intento acá acceder a consultas mira que no existe y por qué porque este método no es estático si ustedes quieren acceder a un valor estático solamente pueden hacerlo en un método estático eso es claro entienden el funcionamiento hay alguna duda no veo el chat entonces si alguien por favor me avisa si hay algo hola no 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 hay todavía listo pero es porque entendieron exacto o si alguien quiere preguntarse pues me han hecho las chicas y preguntan es que cuando no preguntan eso porque entendieron todo o porque no entendieron nada no les dé pena listo va a repetirlo si de pronto alguien tiene alguna duda me dice estátics significa que el valor no es de un objeto como saldo o nombre sino que es de la clase significa que se comparten toda la clase yo puedo tener métodos estáticos atributos estáticos que serían los valores o métodos estáticos para acceder a los valores solamente puedo acceder a los atributos estáticos en métodos estáticos y para llamarlo no 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 me aparece en el objeto o sea si ustedes tienen un objeto intentan consultas no aparece sino que para hacerlo tienen que hacerlos a través de la clase porque el valor pertenece a la clase y lo mismo con el atributo yo puedo decirle incrementar consultas y así bueno esto es una función entonces un método entonces ok cuando se usa esto como les digo cuando son valores que no dependen de un objeto entonces si ustedes necesitan cuantas veces yo necesito un contador de la clase lo hago estático o algo como que es no es del objeto como tal sino que es general para todas las clases se utiliza en la estática acá pues está el ejemplo yo tengo un contador tengo el método estático que incrementa ese contador miren que ese método estático es de la clase persona pero si yo hago una herencia yo igual heredo lo que son los métodos los atributos y los métodos estáticos y puedo crear nuevos entonces cuando le hago persona.com esto me devuelve un 0 porque inicializo un 0 cuando hago person.increment va a aumentar en 1 entonces lo hago me muestra en 1 y miren que yo puedo hacer un static dicho .getcount para acceder a este punto que es estático y pues también va a volver en 1 entonces miren que es de la clase pero si yo estoy heredando también va a ser de las clases que heredan ese static claro dudas yo creo que hasta acá estamos todos aquí por lo que veo super genial acá tengo como unos ejercicios pero no sé si nos va a dar el tiempo por qué razón qué prefiere sí qué prefiere terminar como toda la teoría que tenemos o hacer los ejercicios bueno chicos a ver que aquí es una democracia qué prefiere yo digo que los ejercicios para que vayamos viendo como un poquito cómo se puede aplicar toda esa teoría dale listo de una ustedes mandan muchachos y muchachas vamos a hacer todos los ejercicios pero yo les quiero dar como una recomendación no dejemos a un lado la teoría porque a veces tener claro los conceptos es muy importante para cuando nos encontramos con errores reales a veces esos conceptos son los que nos van a ayudar más allá de buscar un código en la web de acuerdo yo creo que lo podemos hacer rápido y podemos avanzar hay unas cositas que les quería comentar y creo que si nos demoramos para 10 minutitos haciendo este ejercicio que no es muy complejo pues alcanzamos a ver la teoría pues rápido pero necesito que alguien me vaya diciendo qué hacer pues yo no voy a no voy a hacer nada sin que ustedes me digan entonces para que prendan los micrófonos bueno alguien se anima o lo elegimos así democráticamente entre todos listo entonces miramos lo que hay que hacer crear una clase llamada punto con sus dos coordenadas x y y entonces soy todo y dos muchachos entonces yo creo que lo primero es declarar la clase class punto class punto no 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 ese punto sino punto de nombre punto yo voy a ver todo lo que me digan y las llaves y el método constructor que recibe por parámetros x y y genial con dis punto x igual a x excelente y un punto y genial y entonces listo ya creamos una clase ya está ok añadir un método constructor ahora es que nos adelantamos súper bien si no reciben una coordenada su valor será cero como podemos hacer esto eso quiere decir que yo tengo mi punto entonces digo un punto y yo puedo mandarle o las coordenadas dos dos o puedo decir no no le va a mandar nada lo va a hacer así y me está diciendo que cuando lo haga así la coordenada tiene que ser el valor será cero miremos cómo está funcionando actualmente si yo le digo console.log mi punto punto sacando un definido me está diciendo que debe quedar cero igual que en Java entonces en JavaScript recibe múltiples constructores está muy corchadora yo creo que es uno solo JavaScript no sé yo creo que no creo que solamente te permite uno si solamente te permite uno entonces le podemos meter una condición no ajá if x igual 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 un define y y y también entonces dis punto x igual a cero dis punto y igual a cero así así funciona creo yo no sé quien tiene predicciones que si corre otra vez que va a salir quien quien se anima a predecir un define alguien más listo si los corremos así salieron define como dice John miren que alguien sabe por qué porque primero pongo los valores como cero y luego supone como un define super lo que está pasando es él entra acá x igual a un define it si true y y igual a un define it si true es toda true entramos acá diciendo x igual a cero y igual a cero ahí está bien pero miren que él sale del if y dice x es igual a x y x como no le estamos mandando nada es un define y y como no le estamos mandando nada es un define entonces vuelve a quedar lo seteamos primero en cero cero pero ya después lo volvemos y lo ponemos en un define entonces que se puede en la condición después del dis ok de cual o sea el if por fuera del dis punto x igual a x y punto y igual a y pero no entiendo qué pena o sea el bloque del if ajá sacarlo para después de debajo del peso así te funciona pero no creo que sea la mejor solución porque igual lo estás sobre escribiendo o sea acá lo tienes un define con define el if entra y lo pones en cero es igual hay como una sobrescritura pero o sea te funciona entonces está bien pero lo que de pronto es mejor es utilizar el else ya lo tienes acá y acá el else como para no sobreescribir valores así creo que es una solución mejor porque está claro que es lo que está pasando mientras que de pronto alguien lo que les digo de nuevo recuerden que cuando se estén trabajando ya no va a ser un código trivial les va a ser mucho código después de que mientras más clara sea la solución más más fácil va a ser de trabajar luego no sé si están de acuerdo conmigo o tienen otra solución listo qué pasa si yo le envío solamente un el x y le digo 5 por ejemplo qué creen que va a imprimir en en consola 5.0 5.0 qué pena por el ruido de fondo dices que crees que acá va a ser 5.0 bueno como un espacio pues pero si entendemos 5.0 alguien más 5.0 listo entonces hay otra apuesta que es 5 para los dos un define para los dos listo si corremos esto ay espera que no guarde calma calma dice 5 un define por qué no hemos contemplado ese caso exactamente entonces de nuevo es muy bueno hacer como pruebas de escritorio pruebas de escritorio es ir paso a paso que x es igual a un define no que x es 5 entonces acá queda falso si yo tengo falso y lo que sea porque es un y yo necesito que todo sea el mismo valor entonces si tengo falso y true igual va a ser falso entonces falso no voy a entrar acá entro acá y me dice x igual a x entonces x va a ser 5 y y igual a y y es un define entonces y un define entonces el ganador es este otra condición que sean dos condiciones es decir si x pues si x no se le pasa ningún valor entonces se se pasa como cero y el otro caso sería que no se pase el valor de la de la otra coordenada exacto super super buena esa solución entonces lo que me dices es hagamos dos o como me dices quito esto cierto quita el el punto y exacto y acá que tengo que hacerle a este antes del else puedes ponerle un else if if y igual on define ajá entonces dis.y así igual a cero a cero ok y else pues ajá lo que teníamos entonces dis.x igual a x dis.y igual a y listo otra vez las apuestas que creen que va a pasar pues según la solución 5 0 pero según bueno entonces la apuesta de que lo hicimos bien entonces 5 0 parece una polla pero otra alguien más dice que pasa algo más un define es un define es un define pero yo creo que no sé no sé no no yo a mí me gusta como ejercitar algo y es no dejárselo a la prueba y el error sino como ir ejercitando como esa forma de entender el código entonces hagamos la prueba de escritorio antes de ejecutarlo 5 es x es 5 entonces x igual a un define esto es queda queda esto falso esto va falso entonces vengo para este y y es igual a un define si si entonces llego acá y me queda y igual a cero y como acá tengo un else y ya entré a este else y me salgo del todo y ahí termino entonces que voy a terminar x en que quedó un define un define y y quedó en cero cero eso es lo que nos va nos va a devolver y si hago un note exactamente entonces muchachos que hacemos ahí y muchachos si ser un define no al revés un define en ser ideas ideas sería volver a la a la condición inicial que puso la compañera y en vez de un o no sé si 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 otra condición donde donde sea que x sea un define y sea un define también no sé decídense a ver cómo cómo solucionamos esto a ver ánimo ánimo qué se les ocurre qué podemos hacer nos devolvemos al código anterior que estaba funcionando en algunos casos como recomendaban o seguimos en este no yo creo que toca devolvernos y agregar más condiciones dale voy a devolvernos y me dicen hasta cuándo o no sé si de pronto como preguntar si x o y son diferentes un define de un define pues si es así creación de valor pues como te que se le agrego a cada ordenada vamos vámonos con eso entonces me dices es if x es igual a un define y me dices un no cierto como si era diferente de un define creación pues como el valor de x o si y es diferente de un define creación pues como el valor que se haya guardado en y pero es diferente no igual ah es diferente así con uno si y acá le digo 10.x igual a x y 10.y igual a y no pero no puede ser con uno si es con uno con que una de las dos se cumpla es verdad y si la otra no se cumple el valor seguiría siendo un define si tiene que ser un i yo les doy una recomendación siempre concéntrese en una cosa a la vez yo creo que estamos fallando es porque estamos intentando encontrar algo que lo solucione las dos al tiempo las dos variables y por eso se complica demasiado si pensamos solamente en uno imaginemos que solamente tenemos x dividamos y venceremos exactamente esa esa ahí dice en el cloud pensemos siempre en el caso más sencillo con una sola variable y luego agregamos la demás y así quitamos un montón de complejidad divide y vencer a como hacemos ahí si solo tuviéramos una x y fx igual igual a un define dale igual a un define y acá que hago 10.x es igual a 0 else 10.x es igual a x 10.x igual a x listo y luego entonces otro igual pero para la y no no pero cálmate sentar probémoslo así primero es muy bueno que tengan como casos prueba entonces qué pasa si lo envío así y qué pasa moletes 2 y a este no le vamos a enviar nada cierto porque ese es el otro caso que queremos probar y console.log mi punto no entonces 2 listo ves cuando enviamos 5 nos devolvió 5 bien y cuando enviamos 0 nos devolvió 0 bien ahí chuleado pasamos ahora como le agrego la y con otro if ajá entonces antes después en la mitad ok te lo puedes copiar y solo cambiarle de la x por la y esa es la mentalidad de programación que me gusta de programador copiar y pegar recuerden copiar y pegar es muy bueno pero estén seguros de que si cambiaron todo porque si de pronto acá se me olvidó cambiar este ahí baila ah sí dicen que así está bien yo pondría la pregunta de la y en la misma que la y que la x con el con el an y después habría dos el is por cada una de las variables para validar si si es indefinida sea la x o la y para asignar el 0 y ya por el x final entonces asignarle el dis x igual a x o el dis x igual a y lo podemos hacer pero creo que estaríamos como devolviéndonos al al de ahorita como que que estábamos súper confundidos con bueno será un if o será un or o será un negándolo yo siento que en programación lo más simple siempre es lo mejor entonces si puedes como dividir las validaciones una validación para x va a ser mucho más fácil si quieres si probamos esta solución podemos volver a la que a la que nos dices intentarlo a ver si por ahí nos da pero si se pueden llevar algún mensaje de esta charla es divide y vencerás como mencionaban y siempre lo más simple si pueden validar una cosa al tiempo va a ser mucho más sencillo porque después a los dos meses que les toque revisar ese código y les va a ser difícil porque fue un if porque estoy negando acá no sé si me entiendes si quieres validamos esto y luego podemos iterar un poquito en lo que propones dale super entonces lo primero es probar que con eso nuevo que hicimos no dañamos nada entonces miren que probamos si 5 y 0 5 y 0 está bien pero entonces ya tengo que hacer como más pruebas podemos hacerla acá mismo entonces 5 y 2 cuando le envío solo un 5 y cuando no le envío nada ah bueno cuando le envío solo un 5 ya lo probamos cierto ah pero no miramos la Y entonces venga devolvámonos creo que así y un test 3 está bien cuando no le envío nada de esto copiamos y peguemos como nos recomiendan ah ya que tenemos que agregarle el Y ah bueno podemos hacer algo más interesante para no repetir todo esto pero bueno entonces 5 y 2 está bien 5 y 0 está bien 0 y 0 está bien creo que la solución está buena alguien tiene esa solución está muy buena la del la del ternario si esta no funciona porque te queda sin valor pero esta está bien super esta está muy buena ya entonces que hicimos hicimos un constructor tal cosa hagamos un adicional y es esta crear un método llamado ver para que al imprimir por pantalla un punto aparezca en formato paréntesis x como y paréntesis entonces acaso esto oídos me dicen me dicen que hago podemos hacer de nuevo el mensajito claro es un método llamado ver y la idea es que imprima utilizando el console.log imprima este o sea que me aparezca en este caso 5 paréntesis 5,2 y cierra paréntesis entonces me dicen que hago afuera del método constructor puedes declarar el método ver los gears y ceders si fueran privados sí muy buena ahí la la anotación recuerda que si es privado empieza como por signo de número y el valor en este caso no son privados dejémoslos así como para no complicarnos pero muy buena muy buena anotación entonces puedes poner el ver no recuerdo si hay que declararla como función creo que no así que puedes darle el nombre ponerle los los paréntesis y abrir corchetes creo sí dale muy bien ajá y ahí le das console.log y le das .x ah no un template super con paréntesis .x .x pues punto o sea la clase punto o bueno puedes decir this.x es muy diferente muy diferente decir this recuerden que cuando this es un valor del objeto y si yo digo es punto .x es si fuera qué si x fuera un atributo qué estático exacto si x fuera estático si es de la clase entonces lo accedo así pero si no es estático pues tengo que hacerlo por el dis pero el dis no tiene que ir dentro del desde cuando uno está llamando algo que es como un signo de dólar ajá exacto es entonces this .x afuera coma y vuelve a abrir el el corchete eso this.y genial y entonces acá cambiamos esto para cómo lo llamaría cómo llamó a eso si quiero llamar al ver de mi punto cómo lo hago mi punto .b ajá así con paréntesis exacto como es una función miren que es una función pues yo tengo que llamar la función si yo no la ejecuto con los paréntesis pues simplemente me voy a devolver en el console.lock que eso es una función textos a a a a a a a por no aquí hice no sé dónde salís un define a bueno porque tenemos con solo un control punto no listo genial y creo que ya estamos muy cortos muy cortos de tiempo hagamos este añade un método llamado vector que tome otro punto y calcule el vector resultante entre los dos puntos y acá pues se dice que un nuevo punto x donde es la suma un nuevo un nuevo punto lo que sea es la suma de las coordenadas en x y y que eso está súper raro explicado pero es para un nuevo punto hay que sumar sumar las x de los dos puntos y sumar las yes si me entienden al menos entienden que hay que hacer muchachos muchachas nuevo método vector es quien se anima es decir si por ejemplo yo tengo un punto 5 2 y tengo otro punto 3 2 cuál es el resultado de sumar hay que sumar las x entonces 5 más 3 8 y hay que sumar las yes 2 más 2 4 eso es como lo que se espera que me retorne esto quien se anima anímense que acá no los dejamos morir bueno hay nadie más se anima es que no quiero hablar solo yo si muchachos quien igual no los dejamos y preguntaba cómo se hace esto nosotros le explicamos lo importante es como que que se vayan animando para la idea y nosotros acabamos complementando bueno entonces voy a empezar entonces declaramos el método que se llama vector entonces pones vector paréntesis llaves ah no espera en los paréntesis él va a recibir un un parámetro que va a ser pues el otro punto super entonces lo que vamos a hacer es que él tiene que retornar cierto tiene que retornar la suma exacto a ver entonces yo diría que podemos decirle de una vez return y le diría que sea no todavía el retorno hagamos mejor una variable puedes declararla con let sí que sea vector x por decir algo que va a ser igual a dis.x más otro punto punto x super quien se anima a hacer el vector y está fácil la que ya hay ahí tienen el pastel arriba no no se animan list punto y más otro punto punto y super genial y ya luego que hacemos con eso podemos hacer el 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 return o el console no sé qué prefieras el return está bien de vector x no yo no sé se pueden retornar template strings por ahí estaría de retorno o sea si se puede porque un template string es un string pero ahí estaría retornando un string y queremos de retornar es otro punto changos ah pero sí entonces podemos retornar el constructor no podemos retornar return punto abre paréntesis vector x como vector y creo pues no sé digo yo estás ahí al punto punto de determinarlo pero te falta algo super clave quien quien encuentra qué es lo que falta estás ahí te falta te falta un puntico para para hacerlo o no ay no sé o no sé si se puede declarar afuera como pues para para inicializarlo bien poner un const nuevo punto que sea igual a nuevo punto de ahora sí mira cuál es la diferencia entre lo que estabas haciendo y ya retorna nuevo punto dale pero eso es eso es clave o sea acá tú puedes hacer esto perfectamente y te queda bien si me entiendes te falta ahora el new ah ya porque acuerden que el new es para crear el objeto acá si lo haces así pues no estás creando nada simplemente creo que acá te debe salir un error porque estás llamando la clase pero no estás creando la instancia pues lo puedes hacer así en la misma línea o como ella dice nuevo punto y acá se retorna nuevo punto podemos decir si sí es verdad entonces yo estoy tengo un punto 5 2 tengo un punto 3 2 y como como llamo este método de vector entonces entonces elige con qué punto vas a iniciar este es mi punto mi punto punto vector ajá y entre paréntesis le pasas el el punto con el que lo quieres ajá y yo digo que ya y y si lo quiero ver si quiero que me imprima en pantalla lo mismo que hicimos acá entonces tienes que guardarlo en una variable e imprimir la variable o pues de una vez imprimir console.log es no creo que hagamos la prueba pero lo que va a pasar es que vas a hacer un console.log de una instancia entonces ahí te va a salir algo raro en consola pero hagamos la prueba ¿qué dice esto? no bueno pues acá te está diciendo que es mejor o sea estás creando una variable solamente para retornarla en la siguiente línea está diciendo como que es mejor que la retornes pero es algo como de estilo pues de programación pero está bien acá mira lo que pasó fue que está aplicando el punto toString de la clase bueno esto es algo acá no hay un método punto toString pero en el prototipo sí pero eso es otro tema pues lo que yo quiero es con este mismo formato de acá de este deber entonces mencionabas que creamos una clase resultado es una variable que pena y luego y luego hay changos pues eso me va a imprimir lo mismo pues imprimo el resultado me imprime lo mismo ajá pero recuerda que tenemos un método ver que hace con el formato que nosotros queremos ah entonces resultado punto ver ajá 8 4 super 5 más 3 8 2 más 2 4 super bueno hay otro que es como la distancia pero yo creo que ya no pues ya captaron como la idea entonces como puntos fundamentales del constructor esa pregunta super buena no hay múltiples constructores en javascript entonces que tengo que hacer solo definir uno y pues hacer como condicionales basado en cada uno de los parámetros que espero recibir como consejo si pueden siempre 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 concentrarse solo en una cosa al tiempo eso reduce mucho la complejidad pues no volvimos a hacer como el ejemplo que nos decía la compañera pero siento que así es más legible porque si ya empezamos a agregar ifs si empezamos a agregar como negaciones cosas así de pronto se complica más cierto podríamos llegar a la solución igualmente se puede hacer pero miren que a esta cuando dijimos no venga concentrémonos en uno solo al tiempo llegamos más rápido que mientras estamos intentando hacerlo los dos al tiempo entonces si les queda ese como consejo ahí siempre dividan y vencerás super bueno el consejo por ahí en el chat nos estaban diciendo que si podíamos utilizar un ternario no sé si conocen bien el ternario pero lo que hace el ternario es que yo puedo decir por ejemplo tis.x es igual y ya puedo hacer como esta operación es como ya va a ser lo más corto el ternario es con el signo de pregunta cuando es true me va a devolver lo que hay de acá entonces sería un cero y si después le pongo el igual ya devuelve cuando es falso que sería x entonces eso sería si x es igual a un definido entonces devuelve cero y lo estoy asignando acá y si no es un definido devuelve x y también lo asigno acá entonces ya me queda pues como más más conciso pero pues la solución estaba buena y también hay gracias pues como por por el que puso el comentario no recuerdo quién fue pero gracias si es un método pues como que digo se declara acá la función y súper bueno esto de si yo necesito algo que venga por parámetro pues lo tengo que poner acá en la función pues también hay unos métodos que no reciben nada y otros métodos que sí necesitan si quiero acceder a una propiedad entonces recuerden así es por fuera del constructor sería dis.x con dis accedo a ese valor que tiene el objeto entonces cuando yo llego a mi punto y yo hago dis.x accedo a ese valor que tiene el objeto entonces miren que diferentes objetos tienen diferentes valores en x es perteneciente al objeto si yo tengo algo estático que es defino alguna propiedad estática esa propiedad estática es de la clase y lo hago es la clase punto punto x pero tendría que ser un método una propiedad estática recuerden que estático es si yo digo que se comparte el valor por todas las clases qué más había por acá bueno cuando voy a construir un nuevo punto recuerden muy importante la propiedad del new porque si solamente hacen esto pues como que no lo dan no crean la instancia la palabra clave ahí es new y el nombre de la clase y no tienen que crear como esos valores esos valores como intermedios sino que lo pueden retornar como acá inmediatamente se ve pues como más bonito y lo mismo acá miren que acá lo que dijimos no venga crea una variable de resultado y dale punto ver esto no es necesario ¿por qué? porque esto ya te está retornando un objeto y si le haces punto mira que le puedes dar el punto ver no sé si ya es muy complejo pero pues si de pronto les puede servir como para reducir la cantidad de variables que crean pues lo hace repito yo este punto vector me está retornando un nuevo punto y como me retorno un nuevo punto yo le doy punto ver y ya me aparece si guardamos acá miren que tenemos el mismo resultado entonces entre menos cosas tengo que crear mejor pero pues simplemente es una recomendación como estaba estaba súper bien y listo yo creo que nos quedaron faltando unas diapositivas pero la voy a resumir como rápido como cuidado con la herencia es muy fácil como que empezar a crear un montón de clases basadas en otras clases y que me creen un montón de de herencias como por ejemplo este tipo de carros pero hay que tener mucho cuidado como por ejemplo lo que decía si usted sobreescribe un método pues le va a tocar copiar y pegar después se vuelve muy mantenible es muy difícil entonces no usen mucho la herencia o sea la herencia es buena pero tengan cuidado como con crear demasiadas clases porque luego se les complica el mantenimiento de la de la pues de la aplicación y ya luego hay otros conceptos pero yo creo que eso ya es de más avanzado no sé si podemos sacar un espacio al final de este ciclo para mirar como esos conceptos más avanzados o si lo planteamos en otra iteración pero yo creo que hasta un momento cumplimos el objetivo de entender qué es una clase cómo se trabajan con clases hubieron muy buenos comentarios y pues pudimos hacer el ejercicio no sé si alguien tiene algún comentario sugerencia listo no sé Erika si quieres ahí concluir no yo creo que estuvo super buena me encantó yo también aprendí un montón yo me uno a lo que dice María Victoria mil gracias super bien a todos los que están y a seguir estudiando y aprendiendo estos de práctica ya saben pues de GIF vayan haciendo ya pueden ir haciendo cositas que puedan subir a su repo vayan dándole que eso les ayuda un montón así que no sé si alguien tiene alguna pregunta recuerden chicos dos cositas seguirnos en redes sociales síganos en Twitter en Instagram en Facebook y pues en el en el grupo de Telegram y además estas clases se están cargando generalmente como a la segunda semana después de la clase así que cuando estén listas yo se les de la clase